No te mares, no te mares, mira como vengo Arrollando Arrollando Somos cuatro locos que no tenemos frenos Sara y Pipo, Nilde y Aldo en el programa esto está bueno Y tenemos cuatro secciones con ritmo y melodía Pa' soñando, rumbeando al día y con Aldo en la tarima Esto es santiagueño, lleno de fe, amor y alegría Te invitan a que defiendas cien por ciento la cubanía Y si no te dan los mega para ver mi programa entero Esperando un momentito porque siempre tú está bueno Arrollando Bueno que está esto, está bueno esto Enderezalo si tú sabes, ahora dice esto está bueno Oigan y unirte con esta bueno Tipo y alto lo enderezaron y ahora dice esto está bueno Bueno que está esto, bueno 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 que está esto, bueno bueno Está bueno esto, enderezalo si tú sabes, ahora dice esto está bueno ¿Qué invita a guano, 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 que debes a mi programa entero, aunque sea por pedacito Porque siempre tú está bueno, guano, 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 guano Te interésalo si tu sabes, ahora dices tu es tan bueno Te interésalo si tu sabes, ahora dices tu es tan bueno Escucha primero si tu no sabes, para que luego lo metes en clave Te interésalo si tu sabes, ahora dices tu es tan bueno Y este es mi programa, esto es tan bueno, con cuatro locos que andan sin freno Te interésalo si tu sabes, ahora dices tu es tan bueno Vengo guarachando con un chapizón de la tierra caliente y bien santiaguero Te interésalo si tu sabes, ahora dices tu es tan bueno Esta es la tierra del son, del carnaval y el bolero Ahora dices tu es tan bueno Oye conmigo, baila mi son entero Ahora dices tu es tan bueno Esto es tan bueno, esto es tan bueno Ahora dices tu es tan bueno Oye nos vemos los domingos con Sarai Ahora dices tu es tan bueno Pipo, dices y alto Por aquí, por allá, cubanos todos Ahora dices tu es tan bueno Cubanos todos, cubanos y cubanas Un abrazo como siempre Un abrazo gigante Miren la lancha esa, miren Santiago Miren Santiago, sabes que yo estoy aquí chiquitico Que Santiago se me queda Se me queda Grande al lado de mi Se me queda grande Santiago Fíjense que me quedo sin, no se que es lo que voy a decir Pero bueno Pero bueno Un nuevo programa Una nueva cita Una nueva reunión familiar Vamos a decirlo así De estos cuatro locos Casi se están acabando las vacaciones ya por aquí Ya casi empiezan ya Los niños a regresar a la escuela Y quería Lo primero que quería Que quería hablar Era sobre el programa anterior Que tuvimos con Cruz y Roldán Un excelente programa Que tienen que verlo Porque se habló ahí de todo Yo no sé si todos pudieron verlo Hubo un pequeño problema Con los derechos Barnet Bro Que es una gran empresa de música Y de... Nos bloquearon Porque había una canción Que cantó con Roldán Que yo puse Y entonces Eso lo bloquearon Lo bloquearon ahí Pero bueno Todo el proceso De descubrir que es lo que era Y todo eso Eso Finalmente se resolvió Están los dos Hay dos partes Que los puse En el muro De De encuentro entre amigos Y los puse también Y está también en YouTube En los dos Están las dos partes De este programa Súper interesante Porque Roldán Y Y Ruso Están haciendo Un nuevo proyecto Fuera de Oricha O sea Otro Otro proyecto Que Aunque no se llama Oricha Tiene el mismo sonido Y a partir de ahí Fue que se discutieron Muchas cosas Están Hoy Hoy vamos a presentar Lo que Lo que pasó En un momentico Por supuesto Un momentico Un poquito largo Porque Porque Pasaron muchas cosas Hoy tenemos Un invitado especial Pero antes Vamos a darle entrada A El dúo De La Esgrima La Esgrima Y La canción Y la voz Más linda Que tiene ahora mismo La voz Más linda Que hay ahora mismo Aquí Pues piensa eso Pipo Y Saray Qué clase de voz Gracias 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 por La voz Yo sé Que yo sé Tengo una voz Maravillosa Yo sé No, no A ti te toca Te toca Lo de la Esgrima Cariño Pero muchísimas Gracias Por lo de la voz Oye Tengo una historia Tengo una historia Que hacerte Brother Que no te la había hecho Brother Me estoy haciendo El guillado Para que tú No entres En esa historia Porque yo sé Aldo Ayer Me correspondía Salir A hacer alguna compra De la casa Porque tengo Visita Pronto El martes De mi champola Mi champola chiquito Viene para acá Aldo Y Brother Me fui a un centro comercial No te conté nada Ayer Porque no quería No quería Que no utilizara Primero Ajá Que prevé Que tú Esté preparado Para eso Lo voy a decir Ahora Porque tengo Mi hermano Y lo voy a decir Aquí Porque a mi seguidor Me quieren Aldo Fui a un centro comercial Ayer Y Las puertas De los centros comercial Son giratorias De vidrio Que tú lo has visto Te vas mirando Tú entras Tú bien Francia Eso Son los malas A mí nunca me había pasado Yo siempre me reía De las personas Que no ven el vidrio Y entran Y chocan Con el vidrio Aldo Mira como Eso no hay que Saray Me metió Ni nada No, no, no Yo no hago Eso es la mala Vista Que pena Yo pasé Y entonces Me hice el de los pobuelos Que se me rompieron los pobuelos Y era que me dolía Dos ojo Eso hay que Hay que hacerse una limpieza Hay que hacerse una limpieza Desde que Desde que Desde que Desde que Llego de Cuba Yo voy para atrás Como estaba La vaca Yo creo que Todo el mundo Todo el mundo Hay que Vamos a preguntarle A unir Decidita Bueno Buenas tardes Buenas noches Depende de donde No vean Ya Acuérdense Y acuérdense De suscribirse Si no están suscritos Suscríbanse Muy importante Muy importante Suscríbete Y suéname La campanita Que todo tan bueno A su canal Te invita Suscríbete Dice que Que se suscriba El igual Le va a dar Un camino Libre Hasta 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 el infinito Y entre Y entre ellos Le va a dar Igual que Le va a pasar A nuestro hermano Unir de Gobernador No importa Que la gente Diga que No tengo plata Que no tengo Nada Eso es yo Estoy conmigo Estoy conmigo Estoy conmigo Que no tengo plata Yo te estoy defendiendo Todos los días Pero si el director Se lo deja Te va a botar No 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 me vas a botar Porque no me sabe Ayuma Óreme El señor Escúchenme Fíjense Como estará ahí Antes Tú sabes Buenas conmigo Te veo que estás mirando Pero Tú me dijiste No lo voy a decir En público Pero tú no Puedes guardar El rincón Que se fue Me jugando Eso Es bueno En el Momentico de hoy Unir de Y Saray Tienen una cosita Ahí Que Sí No le voy a decir Nada Pero hay algo Que pasó Hay algo Que pasó En el programa Inario Entre Unir de Y Saray Oye 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 Tengo gente Es mi turno Aida 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 Fíjate lo que te voy a decir Yo no estoy hablando de viejo Yo lo que te llevo es un solo año Ni más Ni un solito añito Yo tengo 56 años Para cumplir Oye Escúchame Te voy a decir Cada cual tiene su saludo Aquí ¿No? Está bien Los buenos días Si son de día Buenas tardes Si son de día Ya hay yo La buena noche Si son de noche Ya hay yo Aunque hay que hablar Tiene el programa laboral ¿Tú sabes? Agua Algo Es lo mismo Que yo digo Pero cantado No vamos por ahí No vamos por ahí No vamos por ahí Unir de Tú tenías el tuyo Tú tenías el tuyo ¿Eh? Se le olvidó Un saludo Para la gente Que nos sigue Para la gente Que no nos puede seguir Y para la gente Que no nos quiere seguir No nos quiere seguir Un saludo Para la gente Que nos sigue Un saludo Que no nos sigue Y un saludo Para la gente Que no nos quiere seguir Oye Pongan un comentario Pongan un comentario Pongan un comentario Ahí ¿Cómo se me ve El perrito ese? Pongan un comentario Ahí Lo que está en el chat Mira Y manden un super chat Mándenme un super chat Un super chat Para nosotros Que lo necesitamos Que nos vamos a apretar El día 14 Nos vamos a apretar ¿Qué es tu cumpleaños? ¿Qué es tu cumpleaños? ¿Qué es tu cumpleaños por allá? Digo Pipo Pipo ¿Cómo se paitiste la cara así? ¿Qué es la cara? Ay ¿Qué es la cara? ¿Qué es la que está hablando gente? ¿A lo otro lo dije? ¿De qué está hablando gente? Oye Le metiste la cara Le metiste la cara Le metiste la cara al vidrio Pero lo malo fue Que nosotros siempre cogemos por ahí Pero ese día hacía calor Y la puerta La puerta de emergencia Estaba abierta ¿Qué es tu cumpleaños? ¿Qué es tu cumpleaños por la puerta de emergencia? Y yo le digo Mijo Vámonos por la puerta de emergencia Que es la puerta del lado Que estaba de par en par Y me dice No, 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 no ¿Qué te pasa? 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 Le voy a poner el comentario Dice que yo tengo síntomas de BG Hay toda una falla de respeto Bueno, vamos a darle entrada Al invitado Ahí está mi mamá Ahí está mi mamá No, no vamos a entrar al invitado A mi invitado Vamos a bajarlo para el próximo domingo Vamos a bajarlo para el próximo domingo Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer algo especial Vamos a dejar al invitado Sentado en la casa No vamos a entrar al invitado Vamos a darle entrada A mi invitado A mi invitado Nuestro invitado De hoy Un silla Ahorita hablamos de Dignas Dignas siempre está ahí No te preocupes Y aparte mató al ratón Había un ratón Era casi lo mató Ya está contenta ¿Quién lo acompaña? ¿Quién está tomando? ¿Mató el ratón por la mañana? Aparecía así ¿Quién mata el ratón por la mañana? Y el ratón era que lo mataba a él A las 12 del día A las 12 del día Bueno, vamos a darle entrada a nuestro invitado Nuestro invitado de hoy Mira, unirle hablando solo Mira Todo, Adi Oye, Aceres, no muté más Yo no te muté yo Eso se muté solo ahí Ah, hay intriga Hay intriga Hay que limpiarse Te digo Ah Aquí, ahí A Sarahí Es Sarahí, Aceres No, no, no No, no Yo sabía Bueno, le damos entrada Me van a meter al invitado Me van a meter al invitado Me van a meter al invitado Al invitado Al invitado Al invitado Al invitado Al invitado Yo voy a esperar que venga el alma del Pipo Cuando venga el alma del Pipo Yo voy a hablar Está bien, está bien El invitado Nada más y nada menos Que, bueno, regresamos Porque estuvimos por La Habana Los invitados Para que la gente nos hable Y digan que nosotros Que invitamos a Santiago Y que todos los Santiago Invitamos a Roldán Y a Ruzo Que son de La Habana Y es un excelente programa Pero ya es hora de regresar De nuevo a Santiago de Cuba Con Félix Navarro Desde Noruega Bienvenido al programa Santiago de Camiones Ahí la va Santiago Gracias Santiago te está mirando Santiago en serio Sí, no te preocupes Súper contento de tenerte De saber que estás ahí Que estás todavía trabajando Que estás todavía activo Y que tienes muchos proyectos Del cual vamos a hablar hoy Vamos a hacerte algunas preguntas Hay mucha gente que te quieren saludar Yo no sé si ya tú quieres Hay una gente que te quiere saludar Antes de entrar a las preguntas Yo tengo una gente Que te quiere saludar Sí Hagan su programa No se preocupen No, pero es que Prepárate Porque la gente La gente que te quiere saludar A ti Son gente Que no están en Noruega Sí Yo tengo como Tres mil o cuatro mil Personas en mi Facebook En mi Messenger Ah, está como chocolate Está como chocolate Demasiado Un cacho Está como chocolate Félix, tú sabes Tú sabes qué es esto Yo me siento hoy en el programa Como si yo hubiera ido A la Peña de Cotumba Cuando la Peña de Cotumba Era lo máximo En el Teatro Oriente Ahí el domingo Iba al Teatro Oriente Y antes Cuando eran en En los altos En los altos En los altos de sindicato Sí, en Ramay Corona En los altos de sindicato Ahí empezaron las Peñas En el Teatro Oriente De Cotumba Yo me sentía Dos domingos Tú querías descargar Y tú estuvías para allí Tranquilo Yo lo que no tenía Mi Negra en aquel tiempo Para poderla llevar Yo era Yo era el que daba La conferencia Cotlórica ahí Sí Sí Eso era en el Cotumba En el Cotumba Sí Pero era Era en Ramay Corona En los altos Donde estaba el sindicato Ahí Bueno Hablando del Cotumba Te quieren saludar Te quieren saludar Alguien del Cotumba Mira Dígame Ven a ver Buenas tardes Hermano Félix Oye Encantado de Saber de ti Y quiero felicitarte Realmente Mandarte un gran abrazo Un gran abrazo Un saludo Como hermano Claro Claro Trabajo Y el tiempo Que trabajamos juntos Claro Te quiero hermano Cuídate Igualmente Igualmente Y que siga dándolo mejor En la percusión Como tú sabes Está bien Está bien hermano Un abrazote Es el mongo Es el mongo Félix Félix Él te está mandando el saludo Pero es un saludo Que se firmó Que te están mandando Los saludos Él no te está escuchando Yo lo sé Yo lo sé Ah ok Ok Yo lo sé Marque Marque entró Bueno Marque es joven Más joven Que yo entró Después Mucho tiempo después Pero muy buen Percucinita Marque Una gente Que Muy Muy Con un proyecto Le gusta hacer proyectos nuevos Él hizo Con el duque Con Manolo Él hizo un proyecto Muy bueno Que siempre iba La peña de nosotros Afro-Caribe Sí Entonces Marque Él tiene muchos Proyectos Mucha actividad Y muy buen Percucinita Muy bueno Trabajamos juntos Muchos años Y sí 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 Cuando los rumberitos Empezaron En el Museo del Carnaval Marque fue Que fue A asesorar Marque Y Alberto Bandera Fueron asesorar A los rumberitos En el Museo del Carnaval Cuando nosotros Hicimos los rumberitos En el 89 Que era un grupo De jóvenes Que nos hicimos La rumba El asesor Era Marque Ramón Marque Era el que montaba Los temas Y Un tipo de Marque tiene mucha idea Es una gente Muy Muy Tiene diferencia Porque yo soy Tradicional Y él Le gusta más La cosa Más moderno Y eso La fusión La fusión Cuando yo Yo era El jefe folclórico Cuando por tu hondo Se fue del Tropicana Me fueron a buscar A mí Para que fuera El director De folclórico De Tropicana Y yo tuve un tiempo En el Tropicana Y cuando me fui Que ya tenía que viajar Para afuera Marque fue Para allá Y hizo un buen trabajo Vamos a empezar Vamos a De eso vamos a hablar Un poquito más para allá Pero yo quería Yo quería tratar Desde Desde el principio Algo que Me interesa Porque siempre A la gente Le interesa saber De dónde viene Y la pregunta es Cómo Cómo fue tu niñez Dónde naciste Exactamente Si fue en Santiago O si fue En otro lugar Háblame de cómo Fue tu niñez Y Háblame cómo llega Directamente A lo que es La música Y la producción En el folclórico Chico Yo Nací en San Pedrito En la carretera De Valcaldilla Ahí Al lado De la cervecera A mí no me interesaba Mucho lo que era El folclórico Yo de muchacho Lo que me gustaba Era el boceo La pelota Y eso Pero Mi tía En mi casa En el patio De mi casa Que era grandísimo Vivía una tía mía Que era una De las espirititas Más grandes Que había en el barrio Y daba Vembeces Casi todo el año Y entonces Yo iba Y me sentaba Veía a los tocadores Tocaban La gente De la conga De San Pedrito Los tocadores Eran los que hacían El bebé Entonces yo me sentaba Y miraba Y escuchaba La música Eso viene De la sangre Por mucho que yo Lo rechacé Eso viene En la sangre Y entonces Ya cuando tenía Ocho Nueve años Tocaba un poco De tambor Campana Y eso Pero No me interesaba Lo mío Yo lo que quería hacer Era música Y entonces Ya después De los Cuando tenía Dos o trece años Ya yo empecé Con la rumba Ya sabía Tocar Bember Tocar rumba En el barrio Tocar un poquito De guitarra Hasta que Me fui para la escuela Taller De la cervecería Me gradué De mecánico Y a los quince o seis años Entré en servicio militar Y me fui Para el Me mandaron Para Exactamente Para la escuela De Camelito Que está en el Canello Y en la escuela De Camelito Allí había un combo Y me llamaron Para que Para que cantara Y tocara Ahí Estuve ahí Y después Entonces Cuando salí Del servicio militar Fue que Empecé Con lo que era La música Me metí en el combo Lo yorka ¿Cuál? Lo yorka Lo yorka Era el combo De la juventud Era un Eso fue en el 75 Por ahí Era el combo De la juventud Era un combo Muy popular Uno de los mejores Ustedes eran muy joven Por donde ese tipo Pero nosotros tocábamos Y teníamos Mucha popularidad Porque Los grupos Aficionados En aquella época Eran tan profesional Como los profesionales Sí Sí Y entonces El combo Nosotros Era uno de los mejores De Cuba El programa Aficionado De Tele Rebelde El tema Del programa Era un número De nosotros Que se llamaba Da lo mismo Y nosotros ganamos Varios festivales Festivales De De Sindicatos De Cultura Festivales De La Fal Porque Perteneciamos Al combo Pertenecía A los civiles La Fal Que estaba En 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 Y Entonces Bueno Ahí estaba Rafelito El cantante Lo Carache Su hermano Hugo Estaba Tomás Sánchez Que tocaba Trombón Estaba Buqueta Tabatiel Y un grupo De gente Que eran Bueno Hasta que después Hicieron Los Caraches Eso fue Primero Ante Los Caraches Y yo seguía Detrás de la música Pero No tenía trabajo Y en esa época Había que trabajar Porque te podían Aplicar Una ley De Balancia Y entonces Yo estaba Buscando Me metí En la Capintería Y seguía Hasta que Mi maestro Galí Fue a un Bembé Que hubo En En mi Barrio En una Casa Ahí Porque El folclórico Era uno Solo Era el folclórico Oriente Se divide En dos En el 75 Y entonces A un grupo Lo manda Para la brigada Uno Que lo dirige A Galí Mi maestro Y el otro grupo Se quedó Con Antonio Pérez Porque lo que querían Era quitarse Toda aquella gente Que eran santeros Paleros Religiosos Saben que en aquella época La religión Era un poco prohibida Y entonces Ardo Dural Que se quedó Al frente Del grupo Cotumba Que no se llamaba Cotumba Se llamaba Isomba Que él lo hizo Estaba buscando Músicos Bailarines Entonces ellos Fueron con Galí Buscando eso Y Galí Llegó al Bembé En San Federico Y me vio tocando Y dijo Y dijo Este muchacho Es bueno Vamos llevándolo Para allá Ellos ensayaban En la sala Teatro Bantroy Lo que se llama Ahora el cabido Teatral Porque no había local El cabido Por la sala Enseñaba por la mañana Y el grupo Enseñaba por la tarde Cuando yo me aparecí allí El difunto Roberto David Le dijo Pero si ¿Cómo vamos a meter Este hombre aquí? Yo me aparecí El aspecto mío Era de un delincuente Yo venía de un barrio Imaginar De Guapería Del Boceo Y tenía un sombrero Eso grande De Yarey Y estaba bien vestido Pero No, no, no Si querían eliminarla Loma de la cabeza Pero después Bueno Ya Dicimos Grande amigo Yo llegué allí Pero yo no quería Seguir en el folclórico Yo quería seguir En la música Pero Como no tenía el trabajo Y me estaban agitando Ya Rafelito se fue Para los caraches Se llevó a Hugo El grupo Se desintegró un poco Y entonces Estuvo con los serenios Que ensayaban en planta Estuve con otro grupo Hasta que Pero eran aficionados Y entonces Me puse a trabajar Mi maestro Ganaba 120 pesos Era la entrada De La cultura Y entré entonces En el coutume En el 75 No Finales de 75 Entré Y empecé ahí Con mi maestro Galiz Con el difunto Miguel Bitué Con Roger Loco Con esa gente ahí Y le fue cogiendo cariño Porque el maestro Me empezó a enseñar Lo que era Todo el folclórico Nos íbamos Para los campos De De Guantánamo De huesito De De la malla A investigar Hacer investigaciones Para Recatar El folclórico De oriente Y me fue gustando El trabajo Me fue gustando El trabajo Me fue gustando El trabajo Y hasta que Y empezar Con mi maestro Hacer el instrumento Y aprender Todo lo que era Y agarar El vudú Toda la cosa Y así Fui entrando Hasta que Me quedé En el folclórico Pero pasé Por otra agrupación ¿No? Cuando tenía vacaciones Cuando tenía un tiempo Pero Ahí empecé En esa época Y No sé Eso es algo Yo puse un Yo puse un Video Hace unos días Atrás Donde apliqué Lo que El músico De una gente Que hablaba De los músicos Con eso Se nace Eso Es algo Que Dios Te lo da Y Antes O después Tiene que Decerlo Entonces yo Y me dediqué No solo A aprender A tocar Y hacer El instrumento Me dediqué A leer Los libros Pero Era muy fanático A la lectura A la historia Y leía Todo lo que me llegaba De folclore Me metía en la biblioteca Nosotros Y hacíamos algo Que ya no se puede hacer Ahora Íbamos a la biblioteca Milacape Y nos inscribimos Y entonces Allí estaban Todos los libros De folclórico De los grandes Nicolás Garica Jamiro Guerra Fernando Ortiz Y de todos Los más grandes Entonces Mi maestro Galiz Me obligaba Todos los días Cuando salíamos En el ensayo Ir a la biblioteca A estudiar Dos horas A leer los libros Y entonces Como tú estabas inscrito Tenías tu tarjeta Tú Pedías el libro Y te lo prestabas Eso era En la biblioteca De Viracape ¿No? Sí La que está ahí En Heredia Entonces En esa época Esos libros Era una mierda Nadie lo leía Nadie le interesaba Entonces Yo pedía un libro Mi maestro Pedíamos unos libros Unos libros Que después Fueron del carajo Y entonces Yo cogía los libros Me los iba para mi casa Y a los 15 días Le daba Y me pedió Me los robaron Se mojó Ah, no tiene que pagar Un libro Por ejemplo El folclore De El libro Que es Tecnología de folclore Que eran tres partes Donde hablaban Tanto los grandes Lidia Cabrera Fernando Ortiz Ramiro Guerra Y toda esa gente Yo lo tuve Por 12 pesos cubanos Le dije Que se me pedió Y lo tenía Yo tenía en mi casa Una biblioteca Y entonces No se me pedió A varios 12 pesos Para pagar 12 pesos Y después Cogía otro libro Y así Lo hicimos De una biblioteca Y leíamos Aprendíamos Entonces Cada vez Que Aquello Era Un conocimiento Porque a mí Galí Se va Para el cabildo Que era La sala Van Troy En el 80 Y algo 84 Por ahí Se va Para la sala Van Troy Que lo convierte En el cabildo Teatral Y entonces Querían hacer Cosas folclóricas Que se llevan A Galí A la difunta Celeste Se la llevan Para allá Y yo Y entonces Galí Me dijo Bueno Ya tú Estás preparado Tienes que darles A la persecución Del kutumba Y me tuve Que quedar De frente A la persecución Entonces Tuve que Seguir Aprendiendo Hacer cosas Leer Porque yo Siempre he sido Una gente Que me gusta Cuando hago Un trabajo Hacerlo bien Claro Me atiene Mediallero Aprender Cada vez Que había Una conferencia Papo Roberto Sánchez Director de kutumba Incluso Y Alberto Cada vez Que llamaban Hoy vamos Ahí Algo folclórico Hay que hacer Una conferencia En la radio En la televisión Me mandaban A mí Porque era Que tenía Yo tengo Una virtud O algo No sé De la naturaleza Que tengo Una memoria Del carajo Yo no llevo Apuntes Ni libros Ni nada Tú me Empiezas Por una Parte Y yo me Voy por ahí Vea Y eso Me ha favorecido Mucho O sea Tú crees Que Tú crees Que ha sido Súper importante En tu formación Como músico El haber El haber Estado muy ligado A Galí Como profesor Y como Y como Mentor Que te Que te Que te Empujó A leer O sea Una cosa Es tocar Y otra Cosa Es tocar Y leer Porque Galí Galí Que yo Sepa Es uno De los Grandes Maestros Que Dentro De folclor Ha Estudiado Mucho Inclusive Lo dije Hace poco Galí Se dedicó A aprender A escribir La música Para poder Hacer el libro Que hizo Que es un libro Que es Como la biblia Hoy en día De los ritmos Afro-cubanos Que él Conoce O sea Como él Los conoce Mucha gente No quieren hacerle Mucho caso a eso Porque Se han planteado Que Los ritmos Están así Tocados Entonces Galí Viene Como que A desbloquear Algo Que no existe ¿Qué conoces tú De ese libro? Yo quería saber Porque Yo no Conozco mucho De eso ¿Qué sabes tú Primero Respóndeme La pregunta Si es importante Si ha sido Muy importante Para ti El haber tenido La bibliografía Esa Bueno Un libro Tú lo pagaste Te voy a decir Algo Te voy a decir Algo importante Galí Tuvo Ha tenido Tres generaciones De percusionistas Y de las tres generaciones Yo fui la segunda generación Porque estuvo El difunto Ventura Estuvo Huichi Estuvieron Roger el loco Miguel Vitué Mozo Y toda esa gente Que tuvieron Que fueron los principales Que fundaron El folclórico Yo fui de la segunda generación Pero fui El más privilegiado Porque cuando Yo empecé Con Galí Ya tenía Más conocimiento Desde el principio Y ese libro Que Galí hizo Lo primero Que empezamos Con él En el libro Fue el difunto Rolando Y yo Nosotros Fuimos que Él empezó A escribir El libro Él tiene Un método Creado por él De percusión Es un método Que Aparte De saber De música Tiene que saber De percusión Claro De batar Ese método Es creado por él Porque el problema Es que En el método Original De música Tú no puedes Tocar la batar Porque el batar Tiene mucho Contratiempo Tiene mucha Mecla Tiene muchas cosas Que no caben Y si caben No se toque igual Yo estuve en Alemania Este día Hay un alumno mío Que se llama Creo que Frank No me recuerdo Viene en Hamburgo Que hizo un método De tambores Pero no suena igual Claro Claro Pero yo lo que he oído Hablar De ese libro Es que ese libro Tiene las partituras De cómo hay Cómo Cómo Él O sea No debe ser No debe ser Tampoco Tampoco Absoluto Pero creo que es Lo más Lo más Claro que hay Dentro de la percusión Hoy en día Sí Sí Y si Galí estudió Estudió música Para eso Por algo O sea ¿Tú crees que Debería Ese libro Estar dentro De la formación De músicos Hoy en día En los conservatorios Percusionistas Y todo eso Claro No Hace Cuando yo estaba en Cuba Hace un mes y medio O dos meses Él estaba en La Habana Le habían hecho El reconocimiento De ese libro Y lo había Y le había dado En La Habana El aval Y haber dado Un reconocimiento Por ese libro Que él había hecho Es un método De él No es un método Pedagógico Original de música Es un método Que él creó Él creó El músico Lo puede tocar El que estudió música Lo puede tocar Porque el problema Es Que ya te digo Los sincopados La transportación Dentro del batá Es muy difícil Y él ha logrado Hacerlo Porque ya te digo Ese alumno mío De Alemania Hizo el libro Y cuando yo iba No 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 suena igual Porque el batá Tiene una Algo que Tú tienes que ponerle Extra Y entonces Ese libro Lo empezamos a hacer En los años 80 Mi maestro decía Toca Entonces empezaba A escribir Le decíamos Por aquí Y tuvimos muchos años Yo tuve muchos años Pegado a Galín Imagínate Que yo aprendí Con los más grandes Mi maestro Aprendió Del difunto Jesús Pérez Que era el mejor Tamborero Que había en La Habana Y cuando íbamos A La Habana Y íbamos para su casa Nos sentábamos ahí A tomar A aprender Los toques Que mi maestro A veces Había Los toques Había Algunos Que no se sabía Y él le daba Aprendí Con Papongarica Y después Que se murió El difunto Jesús Pérez Que estuve Trabajando En Baradero Me encontré Con el Otro De los más grandes Que fue Chachá Que era el primer Quinto De los muñequitos Y fue Fui el primer Santiago En jurarse En los tambores De Matanza Ah mira Antes Y nosotros Fuimos los primeros En llevar La idea De hacer Los tambores Añae En Santiago De Cuba Chichillo Que vive En Holguín Que tiene El grupo Allá En Holguín Y yo Fui con los primeros Que hablamos Con Galí Y allí Donde viví En calle 3 Hicimos los primeros Tambores Para hacer Aña En los años 80 Y no se pudo hacer Bueno Si No Chichillo Se fue Para Holguín Porque tenía Problemas Tuvo problemas Con la mujer Y eso Y se fue Por alguien Y entonces Después Yo estaba Por Francia Y Galicia Se fue Con Ventura Con Eduardito Se fue Con Giovanni Un grupo Y hicieron Los primeros Tambores Ya En los años Casi 90 Ya En Matanza Pero Nosotros Los fundadores En el tiempo Que tuviste Tú O sea Tú Tuviste En el folclórico Oriente También Trabajaste En el folclórico Oriente No 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 Yo entré Cuando se dividieron Los folclóricos Ah Cuando se dividieron Los folclóricos Sí Pero Todos los percusionistas Del folclórico Oriente Andábamos juntos Y entonces Y entonces Quiere decir Que muchos Muchos Que se fueron Al folclórico Oriente Trabajaron También Juntos Tíos Claro Porque el problema Es que En el folclórico Oriente Eso fue Una división Que se hizo Para Es un poco Difícil Te lo decía Porque hay alguien Del folclórico Oriente Que te quiere Saludar Sí Diga A ver A ver A ver Y después Seguimos Venga Venga Te saludo Te vi por Facebook Ayer Necesito Cuando venga Tenemos que ver Nos va a comenzar De los buenos tiempos Contar las cosas Que ve Jovencito Porque tiene que Teñirte la cana Ese velito Ese velito Félix Sí 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 Claro 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 Cómo no Cómo no Me acuerdo Ese velito Ese ha sido Ese ha sido Permanente En el folclórico Oriente Ese sí No se ha movido Claro Coño Tantos años Tampoco Tampoco El fundador Del folclórico Oriente No 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 Fundador Pero Es de los viejos Tiempo ¿De los viejos Otie Tiempo Aquí en mi casa Lo que pasa Es que cuando El folclórico Lo dividen porque en aquella época habían que hacer actividades para el gobierno, entonces venían muchas delegaciones de África, de diferentes lugares entonces había que ir a la casa de seguridad la casa de seguridad que está en Vitalere y entonces para que la gente había mucha gente que no podían ir por problemas, dime Pipo Feli discúlpame que te haya interrumpido al director del programa y a mi amigo Onilde han escrito un mensaje un músico un músico folclórico que sin duda no estoy seguro, pero sin duda fue alumno de Feli se llama Marcos se llama Marcos que está pidiendo entrar al programa para saludarlo, a ver si tú puedes hacer unas gestiones claro, Marcos unir después de las gestiones y mandarle el link para que él entre y salude porque él quiere saludar en lo personal y de paso que saludemos a Marcos Marcos tiene una deuda conmigo muy grande ¿qué sabe Marcos? ¿qué le dice? coño Marcos Marcos el hijo de Mérido Betancur sí, el pianista de Callejón de Gata de Callejón de Gata de Mérido Betancur hasta los muñequitos matanza fueron arregladas con el medio Betancur un maestro de maestro un maestro de maestro siempre estamos hablando Marcos mi Junta algo te quiero pero te quiero ver dentro del programa te vamos a mandar el link está bien yo sé que tú me quieres mucho también pero entra el link que tengo que hablarte de la oreja mándale mándale ahí porque yo no lo tengo como ahí lo hace ahí lo va haciendo por aquí Feli continuamos continuamos de todas maneras Marcos iba a ser el invitado de este domingo Marcos Feli uno de los dos sí Marcos tremendo percusionista te estoy diciendo yo tenía 11 o 12 percusionistas en el Cotumba y uno de los buenos buenos era Marcos era Marcos tú sabes Feli yo lo llamé para hacer el programa y él tiene miedo él tiene miedo está flojo así que como no que va no que va él me va a explicar por qué él no me llama para decirme que va a entrar al programa porque él dice que es el tren de Cuba él es el tren de Cuba yo necesito tener el tren de Cuba en mi programa él siempre me dice Marcos venga para acá Marcos bueno 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 pero el problema es que Cotumba en ese tiempo era demasiado fuerte había demasiado percusionista y todo fuerte fuertísimo había era una compañía que para entrar al aire no era fácil y Marcos entró y coño verdad bueno 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 yo yo he ido de Holanda allá lo he visitado hemos descargado está viviendo en Alemania ahora está viviendo en Alemania sí sí está en Alemania ahora sí pero él se va allá con su hermano a hacer cosas de vez en cuando ya él está en Holanda con su hermano Ernesto Ernesto Betancur Ernesto coño eh y entonces después lo que iba diciendo entonces yo eh pasé por todos esos maestros y estuve con mi maestro Galí cogí la época buena porque nosotros nos íbamos para Huesito para Barranca para Guantánamo para la Tuna a investigar el folclórico claro todo lo que era la raíz folclórica porque la división del folclórico fue que bueno querían que Antonio Pérez hiciera una nueva versión ¿no? música caribeña una nueva cosa y que el grupo Kutumba quisiera recatar a las raíces del folclórico oriental pero eso no fue el motivo el motivo es que querían separar una agrupación de otra y nosotros nos dedicamos nosotros salíamos con un porrón de alcoholitis para los montes y con una dieta que nos daban de 10 o 12 pesos y dormíamos en los campos con los haitianos en los lugares ahí tenían sus ceremonias en el suelo donde quiera y entonces aprendíamos los cantos yo y mi maestro Galía aprendíamos la percusión el canto el difunto David el baile así cuando llevábamos entonces montábamos todas esas cosas y así fue como aprendimos todos los ritmos la música y vamos a la cera o sea quiere decir que en Santiago exactamente no se podía tener ninguna información acerca o sea por eso ustedes fueron a buscarlo a los montes porque no 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 en Santiago en el folclórico Galía era tradicionalista esa fue la bronca primera que tuvo con Antonio Pérez porque Galía quería mantener las raíces orientales y Antonio Pérez de La Habana lo mandan a dirigir el folclórico y él quería montar con Ardo Durale todas las cosas occidentales y Galía no quería él quería mantener ya se sabía algo de la tumba francesa la carabalí y eso pero lo que era el vudú y el gagá y eso había que irlo no estaba muy muy fuerte no había mucho conocimiento nosotros recatamos la tajona entonces para reforzar eso entonces fueron a los lugares a otros lugares nosotros fuimos a la malla yo tuve el privilegio de hacer todas investigaciones fuimos a la malla fui a un casa el 90 Chiqui donde la tajona hacía más de 20 años que no salían en la malla llevamos allí matamos un chivo comimos hicimos fiesta con él y después entonces empezamos a escuchar la tajona los cantos y todas esas cosas pero bueno la gente que estaban ahí eran de carajo estaban Nereida estaba Celeste estaban Luisita y los tremendo cantantes bailarines después que nosotros regresamos a Santiago montamos la tajona en el teatro a los 3 o 4 meses había un carnaval en la malla y el gobierno mandó a sacar la tajona otra vez después de 20 años y nosotros fuimos allí por nosotros fue que recataron la tajona esa y entonces la montamos porque nosotros íbamos a los luchas y hacíamos la investigación y después lo montábamos en el grupo así montamos el gagá el vudú montamos muchísimas obras íbamos a la tumba francesa nos sentábamos a tocar hay que explicarle bien a la gente que como yo que soy un alcohólico que no conozco mucho ¿qué es la tajona? ¿qué es la tajona? la tajona es la tajona es un derivado de la tumba francesa la tajona es un ritmo que en la tumba francesa se tocaba para tejer la cinta lo que la tajona de la tumba francesa es lo mismo lo que son tambores más pequeños que los grandes de la tumba francesa y se baila para para tejer la cinta y es como la columbia en la rumba que un bailarín baila delante del tambor como en la tumba francesa que se baila en el frente que otros vimos pero la tajona es parte de la tumba francesa lo que pasa es que en Santiago después de 50 60 años en 1800 y pico la tajona se quedó en el campo y la tumba francesa se quedó en la ciudad y con el tiempo se perdió porque ya nadie quería saber la tajona porque la tajona era y te voy a dar un dato que lo puedes buscar en internet uno de los mejores uno de los bailarines de la tajona fue Guillermo Mucada que sacó los negros brujos cuando mataron a los negros mataron a los negros porque decir que habían hecho brujería y mataron a uno blanco para comer y Guillermo Mucada sacó los negros brujos porque él era primer bailarín de la tajona porque la tumba francesa en los carnavales no podía salir porque los tambores eran muy grandes y no se podían cargar bueno Félix te mando saludo te mando saludo Iván da Roma Montoya está mirando el programa sí claro 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 él era él era él era novio de la hijatra mía ah bueno sí él era novio de la hijatra mía y además yo trabajé con su papá con Chicho en su caribe Chicho hay un momentico para saludar a Hortensia Castillo del Toro la hija de Juan Bautista la hija de Juan Bautista dice voy a trabajar no te vayas y gracias por sus atenciones yo no quería yo no quería salir de la tajona porque tengo algo que presentarle a la gente o sea acuérdense que el programa de nosotros es siempre quedarnos en un tema para que la gente sepa qué es lo que es la tajona la tajona para mí dime si es esto que te voy a poner ahora para un momentico ahí antes cruzarlo de Hortensia ver el mundo salimos sin novedad salimos sin novedad salimos sin novedad buena noche palenquero buenos días con Polnidad anda dile a Citabón y Alejandro Cajiga pregúntale a Citabón y Alejandro Cajiga que el rumbero está en la calle no se puede transitar que el rumbero está en la calle no se puede transitar fuimos a recorrer el mundo salimos sin novedad fuimos a recorrer el mundo salimos sin novedad buena noche palenquero buenos días con Polnidad buenos días con Polnidad anda dile a Citabón y Alejandro Cajiga caballero silencio se oye una voz señores silencio se oye una voz que a mi bastonero lo quieren copar que a mi bastonero lo quieren copar dejen lo que venga dejen lo llegar dejen lo que venga dejen lo llegar zapatones que a mi bastonero lo quieren copar lo quieren copar lo quieren copar caballero silencio se oye una voz señores silencio esa es la tajona discúpame esa es la tajona todo bien todo bien y esa es la tajona bueno yo quería no sé Pipo discúpame porque ya le había dado ya al a la entrada tranquilo tranquilo el problema es que Hortensia la hija de Juan Bautista que quiso saludar a Feli que quiso estar en el programa de Feli Hortensia nosotros necesitamos saludar a Hortensia y decirle que en cada programa que se hace en esto está bueno el nombre de su padre está presente mientras Pipo humilde Aldo y Sarai exista el nombre de Juan Bautista está presente mi hermana tú sabes que tu padre para mí fue un fue mi padre y con eso quiero decirte que le diga la familia principalmente a a Eduardo a Chichi de parte mía de Pipo personalmente que su padre siempre está en mi corazón sus padres siempre están en todo está bueno y pronto en este mismo programa un poquito más adelante Feli va a ser una anécdota de Juan Bautista porque yo quisiera que siempre se recordara a ese grande del folclórico santiaguero por ser mi padre porque yo perteneco este programa porque Onilde quiso mucho a Juan porque Aldo conoció a Juan Bautista y sabe quién es Sarai fue alumna de Juan Bautista entonces nosotros siempre Juan va a estar en el programa yo necesito Hortensia que le diga a la familia que mientras Pipo exista el nombre de Juan Bautista siempre se va a mencionar siempre se va a mencionar mientras Pipo exista en la tierra el nombre de Juan Bautista Castillo Mustelier siempre se va a mencionar te quiero mucho yo quisiera yo quisiera agregar también Pipo que independientemente del amor que yo sé que tú le tienes a Juan Bautista como un padre porque lo hemos conversado hasta el privado y aparte yo lo sé Juan Bautista es una personalidad y las personalidades se respetan y aquí Juan Bautista por eso cuando se habla de Juan Bautista cuando se habla de Tuamiñá cuando se habla de La Salorroz se habla de Elio Rebe de Juan Fuermel Juan Bautista también se habla en ese nivel la personalidad de Félix trabajó con Bautista también oye escúchame oye esto yo tengo 68 años caballero y yo empecé cuando tenía 17 18 años en esa aprovechamos ahora para llegar a la letra con Bautista una pequeña letra escúchame escúchame cuando yo entré en el folclórico antes de entrar en el folclórico yo iba yo practicaba voceo en Beguiste Galo con Carrión y entonces yo siempre estaba por allá arriba por Santa Usla con mi compadre Patín con esos delincuentes yo era un delincuente más y entonces después entra en el folclórico pero en el mamoncillo ahí al lado donde vivía el difunto Miguel 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 Palacio que nosotros le decíamos el padrino ahí se hacían la rumba entonces había una polémica quien bailaba mejor ustedes no llegaron a conocer a Pachanga Pachanga era un flaquito que estaba en el folclórico y entre él y Juan Bautista siempre había polémica no eran enemigos pero la gente decía quien bailaba más porque Pachanga era de allá abajo de Martí y Juan Bautista era de arriba de los mexicanos entonces había polémica entre ellos Junta de playa y cada vez que se hacía la rumba de arriba en el Tamarindo en el Tamarindo y en el Mamoncillo allá en Santa Úrsula donde vivía el difunto Miguel Palacio en el Tamarindo y cada vez que se hacía la rumba ahí era una polémica entre Juan Bautista y Pachanga Pachanga tremendo columbiado y Juan Bautista también y ahí se reunió había un tercero también Félix Kiki de Callejo de los Perros sí, sí, sí no, pero no eso eran los dos mejores y estaba otro también que trabajó con los Focloyuma es terrible no sé si ustedes lo llegaron a conocer es terrible claro claro es terrible sí, claro sí y entonces Juan Bautista y Pachanga cada vez que se hacía la rumba era competencia de quién ganaba y entonces yo estaba ahí estaba bailando al lado de la pizzería y Juan Bautista ya no sabía qué hacer y se subió en el muro muchacho por el muro por ahí arriba por la placa por todo el techo porque él era bueno bueno y se ganó a Pachanga y la gente el aplauso eso era un encuentro entre ellos dos que no era fácil y otra anécdota también fue cuando nosotros fuimos a Cienfuegos que nosotros íbamos al festival de Cienfuegos y estábamos en 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 Rancho Luda y entonces Chichi su hijo con Pedro que eran lutileros se fueron con una ratra primero para un día antes al festival y nosotros después fuimos en tren cuando llegamos allí nos aparecía ni Chichi ni Pedro y empezó y el jugador está llorando mi hijo ¿dónde te has perdido? y yo pero cálmate cálmate Chichi Pedro el hombre que iba con la ratra a llevar los instrumentos de Santiago para allá nunca había estado en Oriente y Chichi Pedro lo empezaron a guiar y se fueron y empezaron a guiar unos por esta carretera por la otra y se fueron y pararon por allá por la tuna en un monte y se le salió el ejército y lo metió preso y nosotros llegamos a Andacultura donde quiere y lo abracé y le dije no va a pasar nada compadre hasta que aparecieron ellos no pudimos hacer la primera actuación porque llegaron ellos dos días después hasta que los soltaron aquí está tu alumno sí marco hijo dime oye o no oye qué bolón mi familia qué bien verlos sí cómo está te gusta te gusta yo estoy regresando ahora seguro estoy regresando ahora mismo de un festival estoy regresando ahora mismo de un festival estoy en el tren estaba en con Juan Bauter y todo eso y ahora vengo regresando del festival y voy rumbo a mi casa ahora bienvenido bienvenido aquí bienvenido a tu programa tu casa tu casa tu casa oye marco marco todavía estoy esperando por ti que te decida tú me dices no ya yo no quiero que esté mal yo no quiero que esté en el programa yo me recuerdo cuando yo era niño era joven cuando yo era joven marquito que yo iba a tu casa a recibir clases de canto con tu padre con el mérito de tan cool marco a los niños y el hermano no hacía no bailaba el hermano era deportista yo también era deportista en aquel tiempo o sea que yo lo vi a marco yo lo vi niño lo vi niño a marco y ahora se llama el tren el tren de cuba el tren de cuba por acá por Europa que si no te quita de aplata tú andes en un tren el tren el tren de sabor cubano el tren de sabor cubano carajo ese nombre no se me puede olvidar eso está bueno eso está bueno bueno el tren ¿qué le puede decir a tu maestro? ¿qué le puede decir a tu maestro? bueno bueno lo único que le puedo decir a Feli que él sabe que lo quiero muchísimo de toda la vida él sabe que hemos compartido super buenos momentos en giras y que siempre siempre reconoció el poquito de talento que tenía siempre me apoyó y siempre me tuvo ahí me tuvo ahí en el elenco donde tenía que estar siempre lo hizo gracias mejor gracias y eso yo no lo olvido son cosas que yo no olvido él lo sabe que yo decía parco después de esta gente después tú eres el segundo aquí porque yo le estoy diciendo esta gente marco que en el costumbre en esa época el piquete era demasiado fuerte para meterse en una gira para tocar en un hecho ahí lo que había era monstruo yo le tuve yo tuve la oportunidad de tocarle la campana y la clave a Rolando a Wichi a los salvajes cuando los salvajes estaban tocando yo toqué esas cosas cuando entré en el costumbre y eso para mí solo fue un orgullo de ahí aprendí de la campana aprendí todo mirando todo lo que hacían ellos y todo lo que ahí para mí eso fue un gran orgullo estar en esa posición que cuando que se contaba conmigo para yo estabilizar el ritmo para yo estabilizar la comunicación Marquito le vamos a y eso eso fue una si es que se le va se le va porque la metió en un tren Marcos te agradecemos te agradecemos y queremos que después cuando ya llegues si llega a tiempo te comuniques con nosotros ok ya no ya yo te dije ya llámame llámame en privado yo quedo muy ocupado porque estaba viajando muchísimo para mucho bueno seguimos nosotros por aquí seguimos oye yo le voy a decir una cosa cuando Marcos entró al Kutumba imagínate 12 percusionistas ahí estaba Marques estaba el difunto Pedro Rolandito Albene incluso ya Macho que ya no estaba bailando estaba ahí estaba en un Wichi estaba un montón de gente que eran buenos percusionistas entonces pero Marcos fue muy insistente Marcos cuando tenía un chance yo le decía no coge la tumbadora coge esto y en su casa el mérito decía mi hijo descansa porque Marcos tenía en su casa tumbadora de todo y se ponía a practicar todos los días y a toda hora y es verdad y buena mano bueno 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 Marcos buenísimo desde Santiago hay otra gente que te quiere saludar otro amigo tuyo que tú no vaya a llorar no vaya a llorar no vaya a llorar dímelo fúmelo ahí primero como amigo año de los mejores amigos que he tenido de vida de mi vida me refiero al señor Feli Navarro Navarro Feli uno de los grandes percusionistas de los grandes hombres que ha tenido la cultura en Santiago de Cuba y puedo decir en el mundo muy buen percusionista porque integró la ocupación Cucumba fue mi administrador en Cazumbi administrador de Cazumbi percusionista y administrador en Cazumbi pero aparte de eso era la gente que me guiaba y puedo hacer una anécdota chiquitica y rápido nosotros estuvimos en el gran hotel en Camagüey con Cazumbi y había un virus en lo cual Feli había salido para la Guernica y cuando llegó me encontró con fiebre ¿saben lo que hizo Feli Navarro? con la mano abrió peló un coco con la mano y me dijo usted lo que tiene hambre abrió el coco con la mano todo lo hizo con la mano y me dio a tomar esa agua y a poco rato yo le dije tengo hambre y me dijo dale a ver como me doy que usted lo que tiene es hambre si yo tenía dos camisas una de fe si él tenía dos pantalones uno era mí compartíamos y llegaba a mi casa y compartíamos de lo que había en el frío a la mitad mía la mitad mía así viceversa en su casa en San Pedrito igual desde que yo llegaba me decía compadre entre el frío y lo que hay te llevo te lo coge a la mitad un gran hombre Feli Navarro un gran hombre fue es y será ese es mi compadre ese es bonito ese es mi primo tantín oye mira 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 esto que duro es el casumbi lo querían desintegrar quien quería ya yo era ya yo era miembro de la comisión nacional y entonces el director de cultura no me recuerdo ahora es su nombre bien le quería desintegrar el casumbi porque ya había problemas y él me va a buscar a mi casa y me dice coño compadre me quieren desintegrar el grupo a millares era el director y me dice coño habla con millares y fui para el eje coño mirar ese grupo tiene plantilla es bueno dice no pero es que está en baja porque está aquí mi compadre no era el director se quedó director después cuando se fue y entonces el grupo se quedó en la deriva entonces me dice millares bueno que digo dice millares tengo al dos meses en dos meses si el grupo no me presento un espectáculo lo que yo vea que está bien fui para el eje a mi compadre mira hablé con papo yo estaba en la costumbre estaba viajando y toda la cosa privilegia para poner un chance dame dos meses para meterme con el gasumbi a ver si ayudo a mi compadre y lo metimos ahí y levantamos el grupo hicimos un show un espectáculo y a los dos meses el día me ya le venga ensayamos en el foco de la calabaril que está ahí en trocha y montamos un grupo monté la percusión montamos todo y cuando millares lo vio aquello como le dijo bueno se quedan de plantilla y eso con mi compadre y luché bastante con el gasumbi lo levantamos y él no quería que me fuera pero bueno el problema es que yo pasé por varios lugares pero el problema es que el único grupo la compañía que estaba viajando era costumbre y yo me iba para aquí me iba para allá pero cada vez que había viajes era el único lugar que podía levantar marquito ya está allá en talla sí que la de la conexión mi hermano que está fula tiene tres y eso tiene tres con marco bajé un momentico al bulevar y se me fue la conexión y es así por eso ese es mi compadre es mi hermano mi amigo y pasamos la buena y la mala y como él dice hemos estado mucho tiempo ahorita la cajona la cantaba quien quien estaba cantando lo de la cajona berta es berta bueno hace poco hace poco hablaste sobre sobre eso de delta y creo que hiciste un comentario sobre sí porque el problema es que berta cuando se funde folclórico berta era bailarina la cantante era su hermana nereida y entonces alberto salazar muso eran los cantantes pero después berta como todos los almiñanes son buenos cantantes el netico ella y todo y entonces llegó un momento en que en folclórico empezaron a entrar gente nueva y entonces wiki su hermano nereida ella misma todo dinero para el kutumba que antonio empezó a hacer un nuevo método de algo y entonces empezó a desechar a la persona vieja y desgraciadamente para él el kutumba empezó a levantar y fue la primera compañía exclusiva a nivel mundial le pasó por arriba de folclórico y nosotros pasamos trabajo pasamos mucho trabajo andábamos por la calle no teníamos vestuario pero cuando papo recogió la compañía y empezó a levantarla cogimos un nivel altísimo y después estaban las mejores figuras y tú crees que Berta hoy en día o sea es la gran figura de ese tipo de música bueno a Berta todos los meses si tú buscas mira busca un programa que se llama yo soy Berta Armeñán búcame ahí le hacen un video a ella yo vi un trabajo que le hizo Miguel Miguel García creo que es ese todo el tiempo ahora el último homenaje se lo dice el folclórico del Camagüey hay una gente que te quiere saludar desde Cuba gracias son tanta gente dímelo Félix Navarro desde aquí desde Santiago y en la casa de Berta Armeñán y Barracón como yo le digo que me gusta lo quiero y lo tengo por siempre y para siempre Félix te dirijo este número una francesa por supuesto y tú conoces de ello y dice así para que lo disfrute y sepa que aquí estoy con 80 años disfrutando y voy por más ¿entiendes? mira ver tica ver tica que no yo le digo que no que baga esa unión di que no tuye y que unión tu peño pe con peño pe y se ahora te contar ninguno pa pe y eh que baga esa unión di que no tuye y que oye bien Camaraca y bagaiza, unión de, que no tuye y que, unión con pello pe, con pello perri, lavadora de compa, ninguno va a pelle, ni ye, 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 y esa mi bagaiza y la lipa bien, jugué, si políticamente, sé que molesta, no, 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 no resiste bien, cring ngose, tring a, jugamete, canco, concentración, pa'ki, de mejo, apre, de mejo, capa, e tilo, un protu yele, Fabio, mandakote, humete, un pableti, cotel, y, nos sereli, nos papable manjele, guacay sila, jo, dipuli, dile, put anyways, ya, veloz, pa' que se consa, la vida privada, nadie se escapa, unión con pello pe, con pello perri, ya hora de contar, ninguno va a pelle, increíble te sorprendía me sorprendiste porque hace parte de meses yo tuve en cuba y se hizo una reclamación para que ella le diera en su casa porque se le daba caer del techo y todo creo que parece que le resolvieron o no sé si es otro lugar yo hice un proyecto para que le arreglar en su casa o algo porque se le estaba cayendo la barbacoa arriba y no podía dormir arriba porque pensaba que ella que se iba a caer para abajo también y entonces yo tengo muchas anécdotas con un verdad ella era mi cantante cuando yo tenía ese texto con goya que el mismo que tengo hace muchos años nosotros viajamos a alemania y ella era la cantante del grupo y viajamos con muchos lugares y ella lloraba porque en alemania no me querían dejar salir resulta ser que terminamos la gira y cuando llegamos al aeropuerto no me querían dejar salir y empezó a llorar dice yo no me voy si feliz no se va a ir y fue un lío aquello pero nosotros somos como hermanos me llevamos bien trabajamos muchos años juntos y ahora cuando yo fui yo yo casi me salieron las lágrimas aquí está mi mujer crees que ella que ella que ella también fue la que hizo la foto y el vídeo cuando él hola hola y yo hice un proyecto y dije no caballero vamos a hacer una cadena para que le den su casa porque le han dado casa a todo el mundo y todas esas cosas pero bueno ahí está pero ese yo le voy a hacer una pregunta si ser si ser yo quería saber si yo quería saber una cosa cómo se comporta el hombre en la casa como es que es más músico en la casa que hombre de casa qué pregunta cocina muy bien pero también en todas las fiestas tienen los música o sea sabemos sabemos que está trabajando directamente con él en lo que es su proyecto no podía hablar un poquito de los proyectos que tiene en europa sí es un proyecto muy interesante porque había músicos muy buenos y tiene un grupo muy grande y ahora lo que creo que muchos grupos son muy pequeños y entonces no tiene ese sonido pero a félix le gusta le encanta hacer música bueno aunque sea difícil este grupo o sea esto que voy a poner ahora es de 2013 no creo que creo yo o sea o sea trabajo con músicos latinos y también con músicos europeos no si hay violqueta internacional la pianista de nicaragüense y una de las mejores que hay aquí los dos cantantes son jugando pero lo demás son bueno esto dónde fue eso fue eso fue aquí en la ciudad en un barrio en la ciudad pero todo eso en vivo la mayoría de los vídeos son en vivo cuantos cuantos proyectos tiene en realidad tiene un grupo del folclórico y un grupo de de música no 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 yo termine con el grupo folclórico ya no puedo porque es demasiado trabajo y es un poco difícil pero tengo la auqueta ahora y entonces viajamos vamos tenemos un proyecto ahora gracias a dios no llegó el dinero del estado y con ese dinero podemos hacer mucho concierto en diferentes lugares no vamos fuera de la ciudad para otra provincia y entonces volvemos a pedir más dinero para 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 continuar el programa bien sabroso bien sabroso resulta que no sé si conoces bueno tú conoces nuestro programa y la verdad es que nosotros tenemos una cosa que seamos los momenticos y esos momenticos bueno ya te tocará el tuyo vamos a ver que 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 nos dejaste para hacer el momentico tuyo pero en el momento en el programa pasado fue rostán y y yo tuve ahí me cogí el momento ruso y el ruso le dejamos un momentico un poquito largo un poquito extenso porque realmente pasaron tantas cosas entre ruso roldán ruso roldán onilde saray ardo y creo que esta vez pipo salió libre creo que creo que salió libre así que lo dejo con el comentico del domingo pasado no 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 Yo quiero cantar como yo. Atrápame su pueblo. Este es un programa de un guión. Esto viene de su papá también. Mi papá era panadero. Y de sabrosura. Estamos persiguiendo nuestros mil suscriptores en YouTube. Y queríamos pedirles a ustedes que a lo mejor pudieran, pudieran algunos de sus seguidores incluir. ¿Cedernos algunos? Sí, sí, era decirle a sus seguidores que nos siguieran a nosotros. No termines tu intervención diciéndole papi a Roslán, porque me voy a parar y aquí me voy para Cuba. No, 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 ya yo te voy a dar a los seguidores. ¿Qué te decía? Caribe, suena fuerte y claro, yo te lo doy. El trabajo principal de nosotros es precisamente educar, ¿no? A nivel sonoro, ¿de dónde venimos? ¿Con qué somos así? La mayoría de los temas que escribo, todos son vivencias cotidianas. Y espero que se conecten muchísimo. Por favor, compartanlo. Estoy diciendo desde ahora para que llegue de verdad a todo el que lo quiera ver y a todo el que no quiera verlo. Lo que escucho es, muchas gracias a los que nos ayudaron, a los que no pudieron ayudarnos y a los que no quisieron ayudarnos. Entonces, sí. Pero yo le dije eso. A todo el que lo quiera ver y a todo el que no quiera verlo. Buenos días, buenas tardes. Ahora estamos en paz. Son vivencias cotidianas. De el lugar donde vivo. Es lo que... Es lo que siento. Es muy claro. Un agente, una pregunta y me dijo que no dijera que había sido él. O sea, de que la mezcla de la voz de Rondán y el ruso es el verdadero sonido de aquel proyecto. Vamos a decir, nombres. La madre. Yo me pregunto hoy Si falta uno O si sobraba uno Un programa de amor ¿Cuál es la risa? No vamos Mira, maravilla Si una persona me hace daño A mí lo mando a tomar por c*** Y punto Caribe Suena fuerte y claro yo Que los dos ya no cuban I remember Vengo de la calle No se te olvide nunca ese detalle Caribe Suena fuerte y claro yo Que los dos ya no cuban I remember Vengo de la calle No se te olvide nunca ese detalle Está bueno eso, Cody Apretaron Apretaron ahí El que nos sigue Conoce bien la historia Entre Sarai y Onilde Porque Sarai resulta que tiene su forma de entrar Onilde se la trató de copiar Onilde viene de Cuba Con un lema Un lema que dice Gracias a los que nos ayudaron A los que no pudieron ayudarnos Y a los que no quisieron ayudarnos Y ese Y entonces Eso como que Sarai se lo quitó Un poco a Onilde Y ahí Se formó lo que se formó Yo tenía que Dequitarlo Porque para que sienta Para que sienta Lo que se siente Hay un trabajo Y yo voy a decir La verdad Yo voy a decir la verdad De lo que pasó Porque tengo que decir la verdad No había ningún anónimo No había Era yo el que estaba haciendo las preguntas Así mismo Ay yo sabía Era yo Pero yo quería Como que Camuflajearle un poco Para que no pareciera Que fuera yo ¿Entiendes? Pero a mí no O sea Yo no No era ningún tipo de miedo Yo podía hacer las preguntas Que yo quisiera En mi programa Es el programa de Onilde Es el programa de Sarai Es el programa de Pito Y nosotros aquí hacemos Lo que nos salga de Los Claro Porque para Los corazones Los corazones Claro Porque para mirarme a nosotros Hay que tener Dos pares de 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 ojo Así De ojo Dos pares así De ojo Y ahí Bueno Oye Ven acá Aldo Y Onilde Y Sarai Y los demás ¿No pudieron contactar Con mi compadre Y de Alberto? Y de Alberto Anda por La Habana Sí Anda por La Habana Anda por La Habana Sí Yo sé que está en La Habana Sí Sí Ya le hicimos un programa Ya le hicimos un programa Él tuvo su programa Sí Yo fui a despedir A su niet Fue a despedir A la niet Y a la hija Que se iban para Estados Unidos O sea A él O lo retiraron O se retiró De Cútuba No Ya llegó su tiempo Ya Yo hace rato Que le estoy diciendo Él le estaba diciendo Y de Alberto Suelta eso Está bueno Ya Pero hay comentario Que dice Hay comentario Que dice Que lo retiraron O sea O Bueno Puede ser Nunca se sabe Yo hablé con la Mora Hablé con la Mora Y la Mora No me dijo eso La Mora me dijo Que habían puesto a Maura Y esto Y lo otro Pero En definitiva En la vida real Aunque lo hayan retirado O él se haya ido Ya es tiempo Que él había Tenía que soltarle eso Porque no puede más Yo pienso Yo pienso Que no Yo pienso Que no Yo 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 difiero Un poco Con esa idea Porque Juan Bautista Dirigió Cocoye Hasta los 70 y pico de años Antonio Pérez Estuvo dirigiendo Cocoye Cocoye Estuvo dirigiendo Antonio Pérez Con más de 60 años No No estamos hablando El Pipo Mijo No estamos hablando De la edad Estamos hablando De los tiempos Estamos hablando De la edad Hace falta Que a mí Mira Yo cuando estuve Ahora Allá Ya hace dos meses Y medio Fui a buscar a mi hija Para venir Para que venía De visita aquí Y estuve en Santiago Y estuve allá Con Tati me hizo un homenaje Un reconocimiento Toda la gente Me fueron a ver Yo visité A toda la gente Cotumbre De aquí y allá Incluso Conocí al director Que cada hora De la empresa De arte Y me dijo Si usted viene Usted puede Trabajar con nosotros Aquí en el Cotumbre Pero imagínate No es la edad Porque hay gente Que han dirigido Un lugar Hasta los 80 90 años Y mientras más Conocimiento Te utiliza mejor El problema Son las condiciones El Cotumbre Es un grupo Son las condiciones Es un grupo Rispiado Anda por la calle Tocando en los parques En los lugares Sin audio Sin nada No hay No hay condiciones No hay vestuario No hay un buen audio No hay profesionalismo La mayoría La mayoría de los jóvenes Que están ahí Están Porque están buscando Empatarse Con un turista Para irse La figura Se está Por de gracia Por de gracia Un sol del carajo Vacío Y después Se van para la casa De estudiantes A rumbear Un día Van para un parque No hay actividad Todo es Todo es algo Que no Tú no tienes No tiene incentivo No tienes Tu corazón No te da para hacerle Además la gente Se van Porque no ganan Un suficiente dinero Para Mi punto de vista Mi punto de vista Feli Con todo el respeto Que se merece Y Alberto Que se merece El director Con esas cosas Con esas cosas No tiene que ver No hay actividad Para todo el mundo Pero sigue dirigiendo El folclórico Arístides Sigue dirigiendo Cocoyer Maceo Haciendo muchísimas cosas Con Cocoyer Una agrupación joven En arte escénica Que fue la agrupación Que hizo Juan Bautista Y Maceo Cabral Que está en el programa Que está Sí, sí, sí Sí, sí Claro Sigue haciendo cosas Sigue presentándose Donde tenga que presentarse Esas son las cosas Que hay en nuestro país Eso es lo que tenemos Nosotros por ahora No ese es el motivo Pienso Para que Hidalberto Siendo una figura Como es Siendo un Siendo lo que fue O lo que es Todavía Pida Que me tengo que Tengo que irme De director Ya Ya no puedo irme Porque no hay nada Y el que venga No va a coger nada Maura no va a coger nada Tampoco Feli Maura va a coger lo mismo Que dejó Que dejó Hidalberto No hay actividades No hay zapatos No hay Los sombreros De estos abuelos No llegaron Va a ser la misma historia Entonces No es tanto Que no haya Que no haya actividades Que no haya Que el grupo Está tocando donde quiera Sin audio Es que no hay Para todo el mundo Eso no tiene que ver Eso no tiene que ver Con el director El director Es el director El director Lo que tiene que trabajar Y el director Lo que tiene que Preocuparse Porque el grupo Salga adelante Y si no hay Y si no hay Tratar de que haya De la mejor manera Yo pienso Que no hay motivo Para que Que yo Yo amo Yo quiero mucho A Hidalberto 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 fue una persona Se tuvo que retirar De Kutumba Porque no hay nada No hay nada Para nadie No hay nada Para el Folkórico Oriente Tampoco El Folkórico Oriente Trabajando en las mismas condiciones Y Aristide Está ahí trabajando Y si hoy le dicen A Feli Dirige el Kazumbi Y no hay nada En el Kazumbi Tatín todavía está ahí Feli Sí Pero Pipo Escúchame Pipo Escúchame una cosa Mira Escúchame bien Lo que te voy a decir Cuando uno Ha trabajado Con grupos Profesionales Con músicos Bailarines Cantantes Profesionales Y Durante más de 3, 40 años Porque Hidalberto Tiene casi 50 años De estar en el Folkórico Pasó por la Primera figura Estuvo con los Grandes directores Con los Con los mejores Bailarines Cuando te cuentas Con un ripio De bailarín Con cantantes Que no son cantantes Con Mediocre Que no son Que no son Ni artistas Que están ahí Que tú lo tienes Que soportar Porque El primero Porque lo único Que están haciendo No hay nadie No tiene figura Y entonces tú te sientes Es un problema De sentimiento No un problema De recursos Ni que estás trabajando Aquí Ni que hay un problema De sentimiento Que lo que Que la agrupación Que se están Haciendo ahora Yo creo que una de las mejores De agrupaciones De rumba Que hay ahora ¿Cómo se llama este muchacho? Faisán Faisán Sí Esos muchachos Están trabajando bien Pero lo demás Están haciendo buena música Son jóvenes Están tirando para adelante Pero es que es un ripio Cuando tú ves un bailarín Que no sirve Malo Que tiene que ponerlo ahí Porque no hay otro Eso te duele En el corazón La música El músico El profesional Le duele Cuando la cosa No está bien Cuando está haciendo mierda Yo aquí Me han llamado A tocar Y yo le digo que no Yo mismo aquí Hice mi orqueta Porque yo no me vendo Yo prefiero Comerme un ladrillo Seco Sin aceite Que ir a tocar Un lugar Por dinero Yo prefiero hacer La música de gratis Que sea buena Y no por dinero Porque me duele En el corazón Poderme con cuatro gente Con cuatro payasos Asaltar ahí Y hacer una mierda Y eso es lo que está sucediendo Que cuando tú eres profesional El corazón te duele Tú estar Dirigiendo un grupo Donde los bailarines Son malos Los cantantes son malos Pero los percusionistas Son malos Donde la gente Están esperando un chance Para irse Bueno esperemos Que no nos interesa Pero yo pienso Yo pienso Yo pienso Que en el costumbre No hay caso Porque hay buenos músicos Yo pienso No Lo único que se llama Teniendo un eco de coutumbre Son los músicos Los músicos Sí, tal vez Está Rolandito Tamaceda Lo único Pero de ahí para allá Manolo Que está El pobre Luchando Tirándola ahí Y todo Pero de ahí en fuera Todo lo demás La figura Rachel incluso Ya con la edad que tiene Ya ni sé La otra Están bailando Jordanka Que ya está un poquito vieja Que ya tienen que estar Retira Tienen que estar bailando Porque no hay Valores Artísticos Y eso Cuando una gente Como Hidalberto Como yo Como tú Como ustedes Lo que pasa es que ustedes viven afuera Pero si ustedes están allí También les duele Porque la música El arte Se lleva en el corazón No se lleva En otros lugares Y entonces La gente se cansa Se cansa de ver Esa mierda Nosotros pasamos por una La compañía coutumba Era exclusiva Y la gente Y ahí Toda la primera figura Bailarina Ayer o antier Yo voy hablando con la mora Dani La hija de mozo La otra Toda esa gente Eran mutras Niovi Que están en Italia Ahí había Lo que había Hay José Hidalberto Jorge Feli Eli Eso eran Mutros Bailarines ¿Tú me entiendes? Feli Eso sería Ya lo del Mutumba Eso va a ser Otro programa Que vamos a hacer Claro Eso no sirve Yo fui al Mutumba Y compartí con ellos Y después les dije Oh señor Y me fui casi Salí en la lágrima De ver El piso Y la mierda Hay ahí Hay buenos bailarines Todavía quedan algunos Pero ya no hay nada Eso va a ser otro programa Mira yo te voy a Yo te voy a enseñar Aquí a alguien Que fuera La responsable De todos los videos De personas Que te saludaron Desde Santiago Es esta persona Que te voy a poner ahora Y que te saluda también Desde Santiago Si coño Vamos a ver A todo mi equipo Los quiero mucho a todos Y bueno Este mensaje Para el invitado De hoy Para Feli Navarro Amigo Compañero Tantas memorias Feli Tantas cosas bonitas Me da mucho gusto Poderte decir hoy Felicidades Poderte decir hoy Gracias Recuerda que fuiste Mi primer maestro De percusión Nada Me alegro mucho Que estés en este programa Me alegro mucho Y le agradezco A PIPO A todos los muchachos Que te hayan invitado Que puedan reconocer Tu trabajo Como músico Eres un gran músico Yo me siento muy feliz De eso Que tengan un lindo programa Un buen momento Muchísimas gracias Por todo lo bueno Que le ha dado a la cultura Y gracias por ser mi amigo Chao Ahí está Ella es la responsable De todos esos videos Me mandó Todos esos videos Ella se ocupó De buscar a toda la gente Allí en Santiago Sí Sí Gracias 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 Como yo le digo Mi china Mi china Ella Ella La mora Francisco Su marido Era alumno mío De percusión Porque ellos llegaron Con un grupo De norteamericanos Hacen clases En la peña Que tenemos En el Teatro Oriente Y entonces Yo tengo Una obra No una obra No una música Porque yo componía Y hacía cosas Y entonces Tenía un Una canción Que hice Oigo Macumeme con Goya Que ahí se me ocurrió La idea de con Goya Que es una mezcla De lengua De baile Y todo Y la mora Le hizo la coreografía Y aquello En el mundo entero Cada vez que viajamos Esa era la coreografía Mejor que Una mezcla De merengue Tumba francesa Palo Un trabajo De carajo Que yo Me salió de la cabeza Así Y lo monté Porque yo tengo Varios números Un montón de números Que se tocaban En el Cotumba Y ella hizo Esa coreografía Y coño Que bueno Y mi hermana Mi hermana Siempre nos llevamos Muy bien Muy buena relación Somos Coño Cuando estuvimos Nueva York Allá Con su grupo Y todo La gente Encojonada Yo creo que Una De las mejores bailarinas Nos vamos con Sarai Al día Que También Es parte De la Dime Mi director Mi director Antes de que nos vayamos Con Sarai Al día Que Sarai está aquí Al día Al día Soy yo Antes de irnos Con Sarai Al día Vamos a dejar una pregunta Si las personas Si los seguidores De esto Está bueno La gente Que quiere mucho A Feli Que han sido Que han sido muchos Lo que se han mantenido Feli Quiero decirte Que uno de los programas Donde ha mantenido A los seguidores Permanente Durante todo el programa Ha sido tu programa Te felicito Y Lo sé Porque la gente Te quiere La gente sabe Que oír a Feli Es una experiencia Muy bonita Y por eso Se han mantenido No bajan No bajan los seguidores Se mantienen el programa Incluso desde Cuba Porque la dificultad Que tenemos nosotros Feli Que este programa Donde más se ve Es en Cuba Y la gente Trata de Utilizar sus Megas Utilizar sus Sus restricciones Que tienen el internet Para poder ver el programa Muchos lo ven diferido Pero muchos se quedan Y eso ha sido Para nosotros Un privilegio Y te felicitamos En grande Pero queremos Una preguntita Si Creen de verdad Si creen de verdad Yo no quiero Que nadie me diga nada ahora De nosotros Los cuatro Que estamos aquí En el programa De los cinco Que estamos En el programa Pero si Dejen una preguntita Y respóndame Si quieren de verdad Saber Si en realidad Eran los motivos Por el cual Hidalberto Debía retirarse Y quizás mañana Maura Dentro de dos semanas Tenga que retirarse también Porque van a estar Los mismos músicos Los mismos bailarines No va a haber más nada En Santiago Ya Feli vive en el extranjero Juan Bautista murió Mililian Galita Haciendo su vida Ventura murió Si Rolando murió Si sigo mencionando Mike que está ahí Todavía en Cotumba Si sigo mencionando Nombres Va a ser difícil Por favor Escríbanos Y por favor A ver si podemos Hacer un programa Que si Hidalberto En realidad Tenía que haber dejado El Cotumba En este momento Haberse retirado O debía Hacer un esfuerzo Más grande Porque el Cotumba Siguiera adelante Y saliera De las carencias Que hay Eso no es Eso no va a ser Parte de Hidalberto La carencia No va a ser Hidalberto La carencia La va a tener Maura La va a tener Michael Ramón Michael La va a tener Manolo Lo que uno de los mejores cantantes Que tiene folclórico Que tiene Santiago de Cuba Hoy actualmente Si no es el mejor cantante Que con eso Quiero conversar con Feli Luego después en privado Porque hay cosas Que están sucediendo En Santiago de Cuba Y con eso llamo la atención Yo fui folclórico No muy bueno Yo no fui un folclórico Muy bueno Pero fui folclórico Yo tengo primer Hablado al primer nivel O sea Yo estuve ahí Y quisiera Las cosas que están pasando En Santiago de Cuba Como nosotros tenemos Que valorarlas Yo creo que Hidalberto Es una de las personas Que puede De lo malo Sacar lo bueno Pienso que Hidalberto Es una de las personas Que de lo malo Independientemente De su sentimiento Independientemente De las carencias Yo creo que Hidalberto Era una de las personas En nuestro Santiago de Cuba Que de cualquier cosa mala Puede sacar algo bueno Sería verdad Que Hidalberto Dejó eso por eso O que Hidalberto Dejó eso por otra cosa Escríbanos en el chat Privado En el programa De Félix Navarro Escríbanos En el chat Y díganos Si tenemos que hacer Un programa Para saber la verdad Hay gente escribiendo Está séptimo Está séptimo Jiménez Está séptimo Marietta Está escribiendo Está escribiendo Maceo Están escribiendo Personas Que hoy están Dedicándole Tiempo a la cultura Hoy Marietta Por ejemplo Para citarle un ejemplo Marietta Mesa Fue directora De Cocoyer Hizo muchísimo Con poco En el Cocoyer Porque yo Si hice con el Cocoyer Porque yo tenía El Cocoyer Pero tenía mucho Para hacer Marietta hizo mucho Con poco Y yo sé Que Hidalberto Bandera Silo Si no me confundo Si no me confundo En los apellidos Creo que Hidalberto Bandera Silo Sí, sí, sí Sí, sí Creo que Es una de las personas Creo que Es una de las personas En Santiago de Cuba Una de las personalidades Que para poderle hacer Un programa Como esto está bueno Me dijo Pipo ten cuidado Con lo que vayan a hacer Que yo soy una personalidad pública Y yo lo entendí Y Aldo lo entendió Como director De mi programa Y Que nos expliquen En las personas Que están escribiendo Algunas personas Que Por ejemplo Bárbara Que hay Bárbara Romero Que está conectada En el programa De Félix Que quiere saber De Félix Que quiere saber De lo que está haciendo Félix en Europa Yo creo que Wilfredo Rodríguez Pipo Yo no me rendiría Yo creo que Aldo Aldo Medina No se iba a rendir De esto está buena De esto está bueno Por las cosas Que están pasando O'Nirle fue a Cuba Y podía haberse rendido Por las cosas Para haber auspiciado Un programa Que era el homenaje A Pedrito En las cuatro esquinas Y O'Nirle podía haberse rendido Pero O'Nirle dijo Con lo que tengo Lo hago Y sigo haciéndolo Claro Entonces yo pienso que Que Hidalberto me debe Me debe Hidalberto me debe Aldo Y discúlpame Por haberme entendido Un poquito Pero Hidalberto me debe Hidalberto me debe Hidalberto me debe Una aclaración Si él se retiró En realidad Porque está malo Hay un poco Ballarines Es que toda la compañía Está igual Hay que decir la verdad Pipo Hay comentarios Que dicen Yo le voy Yo le voy a dar mi opinión Un momento Un momento Bárbara de Danza del Caribe Ha recibido Una papa caliente Disculpame Una papa caliente Bárbara recibió De Danza del Caribe Recibió Lo que dejó El maestro Eduardo Rivero Y yo me pongo A pensar Y digo ¿Será que la calidad De los ballarines Que tenía Eduardo Rivero Son la misma calidad De los ballarines Que tiene Bárbara hoy? No, pero Bárbara Está tratando De llevar eso Y compensarlo Y que esos ballarines Alcancen esa calidad Yo creo que es el objetivo De un director No es motivo Para yo irme De una compañía Porque no tengo Ballarines bueno No tengo a No tengo a Séptimo Jiménez No tengo a Onilde ¿Cómo se llama? El que me dijiste Hace poco Que está por Martí ahora Que hacía el caballito De Cinto 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 No tengo a Cinto No tengo a Carrión A José Carrión No tengo a Pero tengo otros Que están haciendo ahora Lo está haciendo Maceo Yo tengo vivencia Y el total bueno Sabe Que tenemos vivencia Que Maceo Cabrales Lo está haciendo Maceo Lo está haciendo Maceo está haciendo Mucho Con los ballarines Que están Egresando de las escuelas Eso es lo que tenemos Yo creo que ese No es motivo Porque se vaya A ir Alberto No, pero Pipo Escúchame un momento Yo no creo Que Alberto Se haya retirado Se haya ido Por el problema De los bailarines Ni por la calidad Del grupo No, yo no creo eso Ese es mi hermano Y nosotros hablamos a veces Yo no creo que Se haya ido Tampoco Porque No hay posibilidad De viaje O algo Yo creo que Alberto En primera Ustedes no saben Una cosa Y Alberto Está enfermo Y Alberto Parece de gota De la presión Y de alguna enfermedad Es que ustedes no lo saben Que si yo lo sé Y entonces Cuando él coge Mucha lucha Le baja la presión Le sube la presión Y muchas veces No se siente bien Otra cosa Y Alberto Ya tiene la edad Que tengo yo 68 años 69 Casi ya está En la misma edad Y Se siente frustrado No por la compañía De por los bailarines Sino Porque Le han Puesto el dedo Y le han cerrado La puerta En muchísimas cosas Y le han quitado La posibilidad De hacer Lo que él quiere Porque una cosa es Que tú Tengo una compañía La eche para adelante Y cuando quiera hacer algo Te corten el agua Y la luz Y hay muchas cosas Que no funcionan bien Y no es un problema De él Es un problema De la ingresión Hay una persona Que está hablando aquí Que dice Y Alberto Bandera Hizo bastante En el Cotumba Si eso no sabemos Si eso es lo que estamos tratando De explicarle Ese Marietta Ese Marietta Que estoy preguntando ahorita De que no sabemos De que no sabemos Por qué Se retira O sea Se habla de retirada De que él se retiró Pero hay Hay comentarios Que dicen Y nosotros aquí Tenemos que hablar Claro Hay comentarios que dicen Que lo retiraron Lo forzaron a retirarse Entonces Lo que le ponemos a Messi Es eso O el pan O pan con mantequilla Entonces Eso es lo que queremos saber Porque a nadie Pueden forzar A retirarse Eso no puede suceder Eso es lo primero Que yo no estoy de acuerdo Con eso Que retiren una gente Que tiene que retirarse Por ciertas y determinadas cosas Si hay ciertas y determinadas cosas Que pesan sobre su retiro Él Si decide retirarse Se retira Si no No se retira Yo le voy a decir Yo le voy a decir A ustedes una cosa Ya lleva casi 30 años De O 20 y tantos años De director Una de las personas Más serias Que yo he conocido Una de las personas Con una mejor conducta Que yo he conocido Una persona De línea Eidalberto Eidalberto es un ejemplo De 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 personalidad Como bailarín Como artista Desde que nosotros Nos conocimos Hace 40 y pico años Yo nunca he visto A Eidalberto Le han puesto el dedo Ni en ningún director Buen bailarín Sacrificado Una gente seria Él fue uno De los primeros militantes Del partido Del grupo Por eso le dieron La dirección Lo que sucede Es que hay cosas Que Él tiene que decirla Pero Él tiene que decirla Él tiene que decir Pero yo no creo Que le hayan dicho Tiene que retirarse Porque no hay No hay Ningún motivo Para decirle A Eidalberto Tú tienes que ir Él se va Por otro motivo Él se va Por otro motivo Y hace Media hora Yo converso Con él Hace mucho tiempo Siempre estamos hablando Y desde hace Varios años Él siempre me lo está Diciendo Yo estoy cansado Me quiero ir Que tengo los otros Y yo le dije Suelta compadre Suelta Félix Cotumba Es una institución Cotumba Claro El Código Oriente Es una institución Cocoye Es una institución Hoy en día Como se tomó Por mencionarte De tres grupos Danse Caribe Un grupo Que son instituciones Y entonces Este programa Ahora te pedacito Me está recordando Cuando hicimos El programa Son 14 Hicimos Tres programas Son 14 Sí Porque nosotros Aquí Este programa Lo importante Que tiene este programa Es que lo que hacemos Y debatimos Es para tratar De apreciar Lo que está El bien Y es bueno Pensar De Es bueno Señalar Antes que Se acabe El programa Que la gente No vaya mal Interpretar El debate Al respecto Porque si hay Una cosa Que el Alberto Puede dar seguro En este caso Por mi parte Y por la parte De Pipo Que ahí se le respeta Por el aval Que tiene Y por todo Lo que ha hecho Pero Hay una cosa Que también Hay que decir Aquí Alto Pipo ¿Sabéis? Y Félix Por supuesto Que nosotros Nos debemos A un público ¿Tú ves? Y la gente Te hacen preguntas Y nosotros Tratamos De dar Una respuesta Con todo El respeto Y con toda La cosa La gente Tiene dudas La gente No quiere Hay mucha gente Que no entiende Por qué El Alberto Ha dejado El grupo Otros Que entienden Que lo hizo En un buen momento Otros Que entienden Que no debería Haberlo dejado Y entonces Un poco Que Lo que Trato de decirles Es que no mal Interpreten Este debate Porque Me estoy Y me estoy Yendo Mi memoria Me está diciendo Tienes cuidado Porque Se me está pareciendo Se me está pareciendo Al debate Que hicimos Repetir Son 14 Que después Hubo Hubo Más malas Intenciones Yo te voy a decir Una de las frustraciones Mira El Kutumba Lo sacan Del Teatro Oriente Lo mandan Para la Casa De Estudiantes Que no es un lugar Adecuado Por una compañía Folclórica Y tienen que ensayar A una hora determinada Que no pueden hacer Muchos ruidos Luego lo mandan Para el Teatro América Ahí en el Teatro América Tuvieron que hacer condiciones Porque estaban Malas condiciones Ahora lo sacan Del Teatro América Lo llevan Para el Teatro Martí Y entonces Tienen que ensayar Después Tal folclórico Folclórico Y tan ellos Uno ensaya A una hora Y ellos se hallan A otra hora Tienen que se hallar Por la tarde Los bailarines No tienen No pueden Tienen que El Alberto No estaba aquí En el Chile En Santa Búlula Ellos tienen Su grupo Su agrupación Ellos tienen Su sede En el Galaxia En el Galaxia Pero Pero después Lo hicieron Yo formaba parte De Arte Scénica En el momento Que le hicieron Que le hicieron El Galaxia A Cotumba Le hicieron Escenario nuevo A Bloncillo nuevo Yo pienso Fede Que deberíamos Hacer un programa Para eso Si no No entendemos mucho Pero ¿Tú sabes Dónde estuvieron Ahora? En el Teatro Martí Porque en Galaxia Tiene un problema Lo estaban reparando Entonces estaban Compartiendo El Teatro Martí Con el Folclórico Y eso Fueron cosas De que Tenían que ensayar El bailarín Y el artista Después de La doble Hasta la tarde Los ensayos No son iguales Que por la mañana No De la misma De la misma Todo esto Entonces tenían que esperar Que ensayar un grupo Después enseñar a grupo Y había controversia Todas esas son cosas Que frustrantes Que llegan a las personas Que se optiman Escriban en el chat Por favor Escriban en el chat Vamos a hacer otro programa Escriban en el chat Escriban en el chat Que para el próximo domingo Vamos a invitar Dos o tres personas Que podamos debatir Al respecto Y vamos para allá Nos vamos con Sarai Al día Sarai Al día Sarai Al día Un abrazo No Todavía 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 Tú no estás librado Todavía Feli Estos no chistes En Cuba Es cultura Lo que toca Estos no chistes Estos no chistes Estos no chistes Estos no chistes No chistes Ya no estás bueno A invitar a conocer Que tú estás bueno en Santiago Ponte al día Tú vengo al día Yo, que no estamos jugando El tren de la música pubana Juan Formel y los Bambam Estuvieron de regreso este verano en Japón Con esta gira histórica Vive la gira salsera 2023 Bambam celebra sus 50 años En su paso por Japón Recorrieron los últimos días Las ciudades Fukuoka Tokio, Nagoya Y Osaka Gira por Europa El Septeto Santiago Acrededor de dos premios Grammy Latinos En 2015 Por el CD No Quiero Llanto Y en el 2018 Por la producción dicográfica Amique El Septeto Santiago Santillaguero es en la actualidad Uno de los exponentes más importantes De la música tradicional cubana Los próximos espectáculos de la gira Se anuncian para escenarios de Francia Suecia y España Durante esta Por Europa El Septeto Santillaguero Promociona su más reciente álbum titulado Y sigo pa'lante El cual cuenta con la colaboración de músicos como José Alberto El Canario El Canario Mayito Rivera Alain Pérez Rubén Leliebre Waldo Mendoza Michael Dinsa David Álvarez Pancho Amat Y muchos otros No olviden suscribirse en nuestro canal de Tota Bueno Suscríbete y suéname la campanita Que Tota Bueno a su canal te invita Suscríbete Suscríbete y deja el chisme Deja la bobería Deja la bobería Que dejan lo mismo Y no se suscriben La gente que se tiene que suscribir Se suscribe Y aparte puede suscribir a sus amistades A sus amistades Claro No es simplemente que voy a suscribir No, no, no Hay que suscribir a todo el mundo Tenemos ya para terminar Para cerrar No sé si por ahí ande el maestro Séptimo Jiménez No lo veo Ah, coño, claro Séptimo Jiménez ¿Dónde está? Que no lo veo Que le tengo que mandar Le tengo que mandar Discúlpenme que no lo haya mandado Pero es que no lo he visto Tenemos la pregunta La pregunta de Séptimo Jiménez Prepárense Que para ganarse el Lada Para ganarse el Lada De hoy no va a ser fácil Hay que picar el cabello Porque el equipo Apretó Pero apretó Que yo Yo no quiero ni Vaya Yo voy a responder Yo voy a responder Porque Yo estoy tratando Luchando de ese lado Yo no sé Que lo quiero ganar Pero Pero cada vez que voy a responder Me da un miedo Porque Es tan difícil Tan difícil Tan difícil Siempre Pero es realmente El momento Para Realmente Como que Analizar la vida A la séptimo Séptimo Analiza las cosas De otra forma Y Nos ha ayudado mucho La pregunta esa Que él hizo una vez Que me hizo ¿Qué es lo más importante En la vida? Yo le dije La vida La salud Y me dijo No El tiempo Y es verdad Y eso nunca lo he olvidado Y nunca lo voy a olvidar Cada vez que pienso En Séptimo Pienso en esa pregunta Porque hay cosas Muchas cosas Que Séptimo nos trae Como esta pregunta Que nos trae hoy Prepárense Prepárense Que Séptimo La que pidió No es fácil Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Séptimo Jiménez Arraporto 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 Séptimo Jiménez Arraporto Séptimo Jiménez Arraporto Séptimo Jiménez Arraporto Séptimo Jiménez Mi gente linda, si para recobrar lo recobrado, tuve que haber perdido lo perdido Si para conseguir lo conseguido, tuve que soportar lo soportado Si para sentirme como hoy enamorado, fue merecer haber estado herido Prendo por bien, sufrido lo sufrido, y prendo por bien, llorado lo llorado Porque después de todo he comprobado, que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido Porque después de todo he comprendido, que lo que el árbol lleva de florido, vive de lo que tiene sepultado ¡Guau! 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 En Cuba, resulta que yo tengo un pequeño folleto Que se llama Percusión, de Percusión, Feli Navarro Percusión Y escribí una parte, y la segunda parte en Alemania me la editaron con Ernesto Amiñán Yo hablé de la Percusión a nivel nacional, porque yo, aparte de Percusionista, soy artesano He hecho exposiciones Y entonces, Amiñán le daba clases a la alumna de mi alumno Todos son alemanes, y ellos son escritores y trabajaban En una imprenta Entonces a mí me editaron el libro, y ahí le editaron el de él Y después hablaron conmigo con él para hacer los dos libros juntos Yo fui con Belta para firmar un documento donde me autorizara a editarlo aquí en Noruega En Noruega, en inglés, como para, bueno, ayudarlo Sacar un dinero, hacer una tirada y toda esa cosa Y entonces, ahora se ha formado un conflicto Y yo quisiera que ustedes a ver si pueden con Belta y con un sobrino de él que ha abogado A ver si, porque nosotros le dejamos un papel a Belta Eso lo podemos después hablar en interno Eso es muy importante, porque es un libro Eso tú no lo comentas Eso hay que analizarlo Ahora estamos en séptimo y menos de reporte Hay que responder Ah, el hermano, séptimo, dime, mi hermano ¿Cómo estás? Ay, nada más, un saludo Buenas noches, porque aquí es de noche en Europa, ¿no? Buenas noches Y un saludo fuerte Hace millones de años que no lo veo, maestro Y, verdaderamente, a usted se le quiso Se le quiere y se le querrá Porque usted es una grande figura De lo que es la cultura nuestra, nuestras raíces Usted es portador de secreto Portador de secreto Y de concepto ético Que ya hoy no existen Que ya hoy se han perdido Se han perdido Ustedes, cuando yo era mucho más pequeño Cuando estaba en el Cotumba Yo me escapaba de la escuela y lo veía Tuve el honor de verlo a usted Y siempre ha sido un ejemplo Y eso es una cosa que Dios me lo bendiga Verlo hoy, para mí es un orgullo Gracias, 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 mi hermano Gracias, gracias ¿Quién responde primero? ¿Quién responde primero? Si para recobrar lo recobrado Debí perder primero lo perdido Si para conseguir lo conseguido Tuve que soportar lo soportado Si para estar ahora enamorado Fue menester haber estado herido Tengo por bien sufrido lo sufrido Tengo por bien llorado lo llorado Porque después de todo He comprobado que no se goza bien De lo gozado Si no después de haberlo padecido Porque después de todo He comprendido por lo que el árbol Por lo que el árbol tiene Desflorido Vive de lo que tiene sepultado Y tuve que poner Séptimo Tuve que poner el nombre De quien escribió esto Porque a veces los derechos me cogen Como el derecho autor De la Bar del Bro Sí, sí, no, está bien Está bien, está bien hecho Tuve que ponerlo Pero yo, bueno Yo voy a responder primero Si ustedes quieren No, yo voy a responder Te voy a decir una cosa ¿Por qué? Sí, el problema es Que si tú no has pasado Lo que ha pasado No has tenido experiencia Ni en el pasado Ni en el futuro Es mejor pasar todo lo que ha pasado Para aprender De lo pasado Y ser mejor persona O rectificar Lo que tú has tenido En la vida Como dificultad Y como logro De felicidad En el mundo Y En la vida real Que has tenido Como pasado Así es Sea doloroso O sea O sea doloroso O sea O haya sido De placer Todo lo que hemos vivido En la vida Sirve para el futuro Hay que saber Depurar De lo bueno De lo malo Y continuar la vida Eso para mí Es lo que trata de decir O sea Para poder A veces Recobrar Que es como se dice Como dice Bueno Para poder recobrar Eso que tú Quizás quisiste tener Y no lo tuviste Tienes que saber Qué vas a hacer Para poder seguir Me gano el nada hoy Porque Venga Pipo Me voy yo Me voy yo Con mi teoría Porque el séptimo A mí no me va a volver Loco Pero Sí quiero decirles Que Cuando tú quieres Conseguir algo En la vida Tienes que sacrificarte Y Tu sacrificio Tienes que observarlo Hacerlo de la mejor manera Hacerlo de la mejor manera Hace unos minutos En este programa Se estaba hablando De las cosas Que están pasando En Santiago de Cuba Con el arte Si yo no me sacrifico Si yo no me sacrifico Porque las cosas sean mejores Me estoy rindiendo Entonces El fruto que da mi árbol Nunca lo voy a ver Porque me rendí Porque Simplemente dije Esto está malo Esto no está bueno Como el programa De Aldo Medina Esto está malo La situación está mala Entonces No tengo como Salir adelante Eso es una Eso es algo Alguna enseñanza Que está dando El maestro séptimo Jiménez Que para recoger Los frutos Hay que sacrificarse En la vida Y el sacrificio No tiene medida El sacrificio Nunca tiene medida Y lo decimos Nosotros los cubanos Que estamos del lado Acá De nuestro país Que a veces Tenemos que Imponernos A un Incluso Hasta un idioma Para poder Sacar Salida Adelante Y eso Lo hacemos Muchos cubanos No lo hacemos Nosotros Solo que tenemos Un programa De Tota Bueno Donde lo hace Séptimo Para poder Recoger los frutos Tenemos que Sacrificarnos Muchísimo Ir en contra De muchas cosas Idioma Familia Lejanía Tristeza Alegría Muchísimas Muchísimas Cosas Pero esos Son los frutos Que hay que Que hay que Que hay que Cultivar Como lo hace El árbol Que lo tiene En la tierra Que son las raíces De ella Así nos pasa Pipo Pipo Disculpa Otra cosa No, no, no Te disculpo No te disculpo Estoy hablando No te disculpo Sí, sí Venga En cualquier momento Tú y yo En cualquier momento Pero te voy a dar La palabra Porque esto para mí Era una personalidad Y por eso Te voy a dar la palabra Y mira Mira, mijo Déjame decirte una cosa La situación De lo que vivimos Aquí en el extranjero No es la misma de Cuba Es decirlo a la tierra Hay una diferencia Muy grande Fuera del agua Se nada bien No es lo mismo Aquí Aunque estemos lejos Fuera de la familia La posibilidad Que tenemos Que los que están allá No es lo mismo No se puede comparar Por mucho que Por mucho que Uno luche No se puede Aquí se pueden hacer cosas No importa si está lejos Y todo Otro modo de vida Otro modo de De salir adelante Allá No se puede Allá hay otra cosa Entonces Lo único que yo puedo decirle Es una canción Como decía Farah María Cuando tienes juventud No hay experiencia Cuando tienes experiencia Hace falta juventud Y yo lo único Y yo lo único que puedo decir Es que cada cual En su momento Yo fui deportista Y a muchos deportistas Decían Por ejemplo Me decían Pipo tú lo viviste En tu tiempo Claro En mi tiempo Yo fui campeón centroamericano En mi tiempo Ahora es otro tiempo Es otro tiempo Yo Vivir aquí en Europa Yo tengo ocho años Nada más En comparación con ustedes Todos Que están ahí Incluso mi esposa Es un niño de teta Porque son ocho añitos Nada más Ustedes tienen más de 20 años Viviendo en Europa Pero así Todo Ese árbol de ustedes Ha tenido que sacrificarse Muchísimo Para poder ver los frutos Aunque No vivan en Cuba Aunque vivan aquí Donde no le falta El desayuno Donde no le falta El almuerzo Donde no le faltan Las posibilidades Como no me falta A mí ahora Pero yo estoy haciendo Un deporte En Europa Que nació en Europa No nació en Cuba Yo estoy haciendo esgrima Yo soy profesor de esgrima Y lo estoy haciendo aquí en Europa Y lo estoy haciendo aquí en Europa Y lo estoy haciendo en Europa Porque me preparé en Cuba Y mi música Yo no soy músico Yo no estoy dando música en Europa Yo estoy dando deporte en Europa El que enseña a bailar son Aquí Aprendió en Cuba Esas son sus raíces Esas son sus raíces Esas las están haciendo aquí en Europa Y es muy fácil hacer sus raíces Aquí en Europa Porque son sus raíces Hacer esgrima Hacer esgrima en Europa Es muy difícil Porque el esgrima Nació en Europa Un cubano Un cubano Trabajar en Austria Como trabajo yo En esgrima De Austria Es complicado Y ha sido gracia Lo que yo he aprendido Yo podía haber tocado rumba Aquí Yo hice los rumberitos en Cuba Yo podía haber hecho Los rumberitos aquí en Austria Hacer un grupo de rumba Y estoy viviendo de eso O haber tocado Una agrupación Popular Como yo toqué en Cuba En una agrupación popular Son de buena fe Pero no lo estoy haciendo Estoy haciendo deporte Que es mi profesión Soy licenciado Y es difícil Pero eso es lo que yo cultivé Como mi árbol Mi árbol En la pregunta Que hace séptimo Mi árbol Mi fruto Son estos que estoy recogiendo Yo ahora Que no lo estoy recogiendo Con tranquilidad No piense que lo recuerdo Con tranquilidad Porque me falta mi hija Me falta mi mamá Que murió Me falta mi hermano Que murió Me falta Hidalberto Que está en el coutumbo Me falta Feli Que cuando yo iba El coutumbo A la persona Una de las personas Que más yo miraba Era Feli Navarro Por su disciplina Por su Por su Profesionalidad A la hora de tocar Yo miraba A Feli Navarro Yo miraba A Feli Navarro Que eso A eso Son imágenes Que nos mandan De Cuba De la sede Del coutumbo Que esta reparación Me parece No sé Pero no todas Todas las agrupaciones Tienen la posibilidad De tener esa reparación Capital Tiene un Capital Galaxia Se lo hicieron El cine Galaxia completo Entonces Esos son frutos Que uno va recogiendo Feli Porque Feli Hoy No vamos a decir Que Feli Navarro Está en Suecia O en Noruega Y está recogiendo Frutos No Feli sembró Esas cosas Las sembró Teniendo Preparando Muchísimos músicos Preparando Muchísimos músicos Vamos a hablar Después Ya Preparando Muchísimos músicos Folclóricos En Santiago En la escuela De Coutumba El encargado De preparar Esos músicos Folclóricos Que hoy existen En Santiago Feli Navarro Entre otros Y entonces Son frutos Que Feli está viendo Incluso viviendo En el extranjero Viviendo en el extranjero Hoy vea Marcos El tren De sabor cubano En el diferente Conferencia En diferentes Congresos Y Feli Debe sentir Regucido Igual que yo Lo siento Cuando tengo Mi programa Feli Sentir Regucido Si mi Ese muchacho Lo preparé Yo Es Lo que Y lo que Están Actualmente Coutumbo También Coutumbo Y lo que Coutumbo Coutumbo Mace Esa gente Esa gente Lo prepara Ellos Y entonces Esos frutos Que vienen A la pregunta De séptimo Y me Que no me Vamos a volver Loco Repito Vienen A esa pregunta Feli A Feli No le llegaron Esos frutos Regalados A Feli Le llegaron Esos frutos Porque hoy Disfruta Como Hoy Va el Coutumbo Hoy vea Maceda Vea Rolandito Vea Y dice Caramba Mi trabajo Esa es mi Modesta Mi modesta Y larga Mi modesta Y larga Respuesta Disculpenme Pero hoy No, no, no Está bien Está bien Está bien Creo que quería Onilde Onilde quería Comentar la foto No, porque Bueno, eso son Una foto Y muchas cosas Que me están mandando De De Santiago De Cuba Eh Respecto a la sede De Coutumbo Pero yo pienso Que vamos a tener Bastante Bastante Que decir Para 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 Ok Vamos a Terminar Con el Maestro Onilde No Y Onilde No ha Hablado Onilde No ha Hablado Sobre No Yo No Hablado Disculpame Séptimo Maestro El Problema Que El Problema Que No Se Si Te Cuentan Si Entra El Problema Que Estamos Tratando De Saber Que Está Pasando Con La Institución La Cosa No También A Nivel De De Locale A Nivel De Dirección Y Hay un Toco Un Rollo Y Tenemos Una Clientera Que Me Está Enfocando Y Me Está Llegando Material Que Increíble Lo que Estoy Leyendo Por Eso Tengo Que Hablarlo Con Con El Equipo Hay cosas Que No Se Pueden Estaba Complicado Si Yo le dije a Usted Que Eso Por Lo Menos Va A Ser Cuatro Cinco Días Para Descifrar Y Cuidado Porque Hay Hay Gente Que Están Opinando Permiso Hay Gente Que Están Opinando Y La Persona Que Me Están Mandando Muchas Cosas Dice Que Hay Personas Que Están Opinando Si No Están Poniendo Cosas Así Hay Que Saber Vamos A Vamos Hacer Vamos A Hacer Un Programa Vamos Hacer Un Programa Como A mí Me Gusta Esto Que Está Pasando Porque Si Algo Me Gusta A mí Es Esto Entrar No En Chisme No Quiero Nosotros Queremos Chisme Aquí Nosotros Queremos Análisis Lógico De Lo Que Está Pasando Y Queremos Saber En Tierra Porque Tenemos Derecho A Saber Qué Pasa O sea Las Cosas Aclararlas Para El Bien No Para Buscar Ningún Tipo De Problema Ni Que Nadie Venga Como Aquel Programa de Son 14 Que Nosotros Hablábamos Con Titi Que Es El Hijo De Tiburón Y Nos Decían Ah Mi Sobrino Todo Bien Todo Bien Y Otra Gente Por detrás Empezaron A hablar Dos Tres Cosas Que No Tenían Nada Que Hablar Después Esa Gente Se Dieron Cuenta Que Nosotros No Estábamos Hablando Nada Malo Nosotros Lo Estamos Tratando De Saber Para Mejorar Y Para Ayudar Porque Hay mucha Gente Que Controlan Y Hay mucha Gente Que Descontrola Entonces Nosotros No estamos Con la Gente Que Descontrola Nosotros Estamos Con la Gente Que Controla Vamos A ver Que dice Maestro Séptimo Vamos A ver Que dice Séptimo Claro Que Sí Bueno Yo Quiero Cuatro Minutos Para eso Cuatro Minutos Permíteme Una Pequeña Previa Con respecto Cotumba Porque Cotumba Bueno Yo Desde niño Yo era Cotumbero Completo Cotumbero Cotumbero Lo he amado Siempre Y como Ídolo Siempre He tenido Al maestro Y primer Bailarín Y Alberto Banderas Es un Espermer Ha sido Siempre Y será Como Existe La imagen Que yo Tengo Y tendré Siempre Yo me Recuerdo La vez Que ustedes Saben Que Que me Sacaron Las lágrimas En el Programa Que ustedes Hicieron Ese Hombre Ejemplo Y yo Pienso Que No se Le debe Dar No se Le debe Dar Pauta Pauta O espacio A Las personas Que tú Sabes Que por tantas Veces Por situaciones Nadie Es perfecto Puede ser Que yo Tenga Mis problemas Problemáticas Como Como lo Puede tener Y lo Podemos Tener Cada Guar No Digo Digo Yo Pero Yo pienso Que la imagen De ese Hombre Se debe Mantener Ahí Donde Donde Está Y a nosotros Pienso Que una figura Como esa Tenemos Que tenerla Allí Sabemos Que como Ser humano Nadie Es perfecto Pueden Haber Sido O puede Haber Sido Lo Que sea Pero si Te digo Una cosa El Kutumba De hoy Los bailarines Y artistas De hoy Con las situaciones Que hay en Cuba Lo que persiguen Es salir De Cuba Y lo que persiguen Hoy Como dijo Feli Navarro El profesor El maestro Buscan la forma De casarse Para salir De Cuba Y cogen La danza Y cogen La música Solo con el Escopo Y con la única Necesidad Y posibilidad De Escapar De irse de Cuba Y hacer lo que entiendan Ya hoy No existe El artista Annegado Como nosotros Que salimos Del aficionado Muchos no fuimos A una escuela Nacional de arte Ni a una EVA Ni a un A un nada Sin embargo Hemos amado la danza Y vivíamos En la danza Y veíamos Los turistas Y no nos interesaba Y no se comía Pero se comía Danza Pero se comía Música Yo Soy ejemplo De esa cosa De una familia Pobre De una familia Sacrificada Yo pienso Que Pienso Como Como Doy una sugerencia Que esa figura Se mantenga ahí Problemática Tenemos todo Situaciones De falla En lo que sea Cualunque cosa sea Pienso que esa figura Debe quedarse ahí Y no darle espacio A Chismen en Red Pienso yo La pregunta La pregunta La pregunta Que yo Le traje Es una pregunta Que yo Yo escuché Eso es un poema Que yo escuché Prácticamente Y Tuvo que ver conmigo Si yo lo cogí Para mí Lo hice mío Y yo pienso Que cuando se lee Pues Se lee Este tipo de De circunstancias Se debe analizar Palabra por palabra Recobrar Que significado Tiene la palabra Recobrar No Recobrar Lo recobrado Es decir Que Yo Aparentemente Había perdido algo Luché por algo Y lo volví a conquistar Lo recobré Lo volví a tener Tuve que haber Perdido Lo perdido Es decir Logré Lo que aquello Pensé Que ya Había perdido Pero lo volví a tener Para conseguir Lo conseguido Es decir Para tener Esto que ya tengo En mano Para conseguir Lo conseguido Tuve que haber Soportado Lo soportado Ya me entiende Soportado Lo soportado Muchas veces Para lograr una cosa Tiene que perder a otra No todo se tiene En el mundo Entonces para yo Obtener que sufrir Claro Claro Para yo tener Lo que tuve que tener Y lo que tengo En la mano Para poder lograr Para poder obtenerlo Para poder Lograrlo nuevamente Tuve que soportar Situaciones y situaciones Y Y seguir para adelante No Lo soportado Y la otra frase Que viene Tuve que soportar Lo soportado Entonces Prendo Por bien Llorado Lo llorado Prendo por bien Es decir Que si yo lloré Por algo que yo pensé Que perdí Que después lo tuve Con sacrificio Lo que sea Yo Prendo por bien Esa enseñanza Es decir Que yo cojo por bien Lo que yo sufrí Me sirvió De algo ¿No? Llorado Lo llorado Y para sentirme Como hoy Enamorado Es decir Para yo sentirme Como hoy Enamorado Tuve que haber Cogido experiencia Tuve que haber Caminado Tuve que haber Andado Errante En el mundo Para poder Dar valor A lo que ahora Con sacrificio He obtenido Es decir Que Pipo Cuando tu hablaste Hiciste la tuya Intervención Igual que Feli Hablaron de eso mismo Pero Un poquito Más corto Pero hicieron Una conclusión Que tiene que ver Con todas estas cosas Entiendes Tiene que ver Con estas cosas Es decir Para no hacerla tan larga Porque sé que Están Ya cerrando Es decir Que El final dice Lo que el árbol Tiene de florido Vive de lo que Tiene sepultado Así mismo Un hombre Que vive La vida Y llega Y tu lo ves Feliz Tu lo ves Con 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 una posición No Ese hombre Tuvo que haber Sufrido Ese hombre Tuvo que haber Llorado Ese hombre Tuvo que haber Aprendido De los golpes De los golpes Que dio Y la gente Ven y dice No Ese hombre Es rico Si pero Que hizo Cuanto Tuvo que soportar Cuanto Camino Cuanto Lucho Séptimo Jiménez A raporto A raporto Eso Es una cosa Es una cosa Muy importante Muy importante Todas las cosas En la vida Tiene su sacrificio Como dijo Pipo Todo tiene su sacrificio Y todo se obtiene Con sacrificio La juventud De hoy No Ese sacrificio No lo quiere hacer Quiero tener Las cosas Gratis Anteriormente Si Cuba Dice Ejemplo No quiero caer en política Porque no no es política Es una realidad Y la realidad No es política Es realidad Nosotros antes Hacíamos trabajo voluntario Las calles Eran limpias Ok Nosotros Y ayer Los domingos Íbamos para Para el trabajo A recoger papas A sembrar no sé qué A recoger el café Sembrábamos Hacíamos Y te dábamos Un lada Te dábamos un lada Es decir Hacíamos tantas cosas buenas Que hoy Hoy se están Hoy se están perdiendo Porque Está bien Puede ser Que haya un bloqueo Que haya situaciones Pero hay cosas Que nosotros Hemos perdido Dentro Que pudiéramos Mejorar Los mangos Claro Comíamos mangos No teníamos Arroz Pero comíamos mangos Y nadie en Cuba Se moría de hambre Porque yo viví Una familia De 15 hijos 15 en Chicharrones Nací yo Chicharrones Calle 24 Donde que hoy Ayer era Todo un matorral Y hoy Es una ciudad La gente no sabe Los sacrificios Que se hizo Los sacrificios Las situaciones Que uno pasó Para darle valor A lo que yo tengo hoy A lo que yo he logrado hoy Muchísimas gracias Es importante esa cosa La juventud Tiene que empeñarse Tiene que empeñarse La juventud Desgraciadamente Estamos pasados de tiempo Lo sé Pero se queda ahí Para que la gente Quiero decirle Muchacho Oye Esto está bueno Esto está bueno Esto está bueno Yo tengo Ya esta semana Esta semana Yo comienzo A trabajar Yo comienzo A trabajar Y será para mí Muy difícil Porque ya comienzan Los puntos Y para yo Poder ganar Si te vas a Dios De mi casa No te voto Si te quieres No Yo Cuando Podré Seguramente Yo no lo dejo solo Aunque si yo Estoy dando clases Aunque sea Un minuto Un segundo Siempre le doy mi like Y siempre Le 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 Hago clic Hoy estoy aquí Pero Yo estoy A partir de ahora Estoy embarcado Esto es tu casa No te preocupes Ok Ok Gracias 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 De todo corazón Feli Y a todo El grupo Esto está bueno Por el pedacito El pedacito Que me habete Brindado Gracias Un beso grande A todos Los quiero Los quiero ¿Quiénes estuvieron conectados Hoy Como siempre De primera Aida de España Y de segunda Nuestra madre Digna Mariana Caballero Odalis Núñez Bandera También estuvo Loida Prieto Elio Yosmani Silvio José Aquiles Fidel Estuvo esta vez Un momentico Pero estuvo Hortensia Castillo Marcos Antonio Betancur Como ya lo vimos Estuvo con nosotros Hasta en el programa Milení Maidel Martínez Aliona Hernández Olivares Richard Ravelo Veranes Lunita Rodríguez Que le dijo a su padre Que lo amaba mucho Y la mamá Se puso celosa Un lío Peñita TV También estuvo con nosotros El maestro Maceo Cabrera Yoylan Director del Cocoyer Belkis Calderón Nos puso un mensaje La mora Dani Pérez Prades Greisa Rodríguez Castillo Que estuvo Hoy Todavía en Cuba El próximo programa Van a estar aquí Con nosotros En nuestra cámara Mi cuñadita De mi vida Mi madre También estuvo Cristina Pereira Silva Yacelo Vares Estaba perdido Y también otra perdida Pues Marieta Mesa Rojas Que estuvo con nosotros Bárbara Romero Tony Guillén Y Bárbara Romero Jorge Joaquín Y Séptimo Jiménez Que ya lo tenemos Aquí con nosotros Un beso a todos Un abrazo Un abrazo a la próstata Oye un abrazo A mi maestro Galín Y que a ver Cuando nos podemos Comunicar por ahí Hacer un programa Le vamos a hacer un programa Le vamos a hacer un programa Pronto Feli Y vas a estar en el programa También Claro Claro Gracias Feli Ahí nada más Gracias Un abrazo Un abrazo Un abrazo Feli Un abrazo Aldo Sarai Un tipo Se le quiere Se le quiere Igualmente Chao 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 Y a mi Toda me entero Aunque sea Por me la sigo Porque siempre Tú estás bueno Bueno ¿Qué estás Esto? ¿Qué estás Bueno Esto? Te interesa Lo Si tú sabes Ahora dice Tú estás Bueno Ay 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 Aprende A darle la mano A quien es tu amigo Y al otro Deja que siga Por su camino Su camino Bueno ¿Qué estás Esto? ¿Qué estás Bueno Esto? De verdad Te interesa Lo Si tú sabes Ahora dice Tú estás Bueno Te interesa Lo Si tú sabes Ahora dice Tú estás Bueno Escucha primero Si tú no sabes Para que luego Lo metes en clave Pero Te interesa Lo Si tú sabes Ahora dice Tú estás Bueno Y este es mi programa Esto es tan bueno Con cuatro locos Que andan Sin freno Te interesa Lo Si tú sabes Ahora dice Tú estás Bueno Vendo Guarachando Con un Chepirzón De la tierra Caliente Y en Santiago Te interesa Lo Si tú sabes Ahora dice Tú estás Bueno Esta es la tierra Del son Del carnaval Y el bolero Ahora dice Tú estás Bueno Oye Conmigo Báilame El son Entero Ahora dice Tú estás Bueno Tú estás Bueno Tú estás Bueno Ahora dice Tú estás Bueno Oye Nos vemos Los domingos Con Saray Ahora dice Tú estás Bueno Pimbo Dite Y alto Por aquí Por allá Cubanos Todos Ahora dice Tú estás Bueno Ahora dice Tú estás Bueno Sus Es Us El ¡Suscríbete al canal!